Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Buenas, ¿cómo andas, eh? Ay, Dios madre, traigo aquí. Luis Gutiérrez, buenas. Disfrutaron en vivo. Saludos, gracias, Luis. A ver, a ver si este partido sí está entretenido, no como el partido pedorro de ayer. Alan, hola, en cuanto puedas hacer videos sobre las victorias mexicanas en otras disciplinas, porque México no todo es fútbol. Pues ya tengo tres, tres videos con ese título, que México no todo es fútbol, pero yo creo que ya deberíamos hacer una cuarta parte por ahí. Así que sí, te lo prometo. Vamos a ver qué tanta gente se conecta ahora, porque pues la hora no es muy acá como para conectarse. El partido prácticamente está resuelto. Saludos, Roberto, José, saludos. Sabas, buenas tardes, ya listo para la agonía del herediano. Saludos desde Mateta, Maulipas. Sí, vamos a ver. Roberto Coronel, ya quiero que sea mañana para burrarnos los ticos de nuevo. Queremos dar sangre, dice Rosalba. Alan Castelo, porque México ha tenido victorias significativas. Últimamente así es, Alan, de hecho muchas, bastantes. Es la primera vez, morro, ahora que hago los minuto a minuto que no preparo un tres dorito después. O sea, fue un fregadero. Quisiera un tres dorito después, ¿no? Sería buscar o esperar que el herediano por ahí fuera empatar y ganar y sacar la serie, pero es la primera vez. A ver, morros, estamos 31 personas conectadas, tenemos 9 likes, échame la mano con el like, no se aprieten. Yo sé que es temprano, yo sé que a lo mejor andan sin promos, yo ando sin promos el día de hoy, pero un gustazo estar aquí con ustedes con mi capuchino cargado y mi litro de agua aquí enseguida. Saludos, Armando. Rosalba Goliza, dice Luis Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. A ver, estamos 30, Roberto Dac, la sub-20 familia y él le metió 10 a 1 a Costa Rica. Sí, viejo. No tuve chance de reaccionarlo el día de hoy, pero ya sé que reaccionarlo mañana pues ya habrá pasado bastante tiempo, pero vamos a ver qué podamos hacer. Clint King, Tigres, Barancho. Ahí está Milán, muchas gracias a Abel. Saludos, saludos a todos. 37 personas conectadas. Tenemos 19 likes. Échame la mano con el like. Ahora sí le voy a ocupar más que nunca sus likes y todo. Bueno, Alma, ya estoy lista para la rastriz aglera al Pachuca. Ale, que nos leyera a los tíos, ¿no? Que nos leyeran por acá. Mitzi, mi amiga Mitzi, muchísimas gracias por tu nación, Mitzi. Y ahora que no está Ale, o sea que ya son para mí. Así que muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. 61 personas conectadas. Dobletamos de repente. Échame la mano, morros con el like. Estamos a minutos y ya empezó el partido de vuelta. Les digo, ya está resuelto, pero aquí estamos más por la promocidad. Raúl Ramírez, saludos a mi doctor. Aquí presentes en el en vivo. Vamos tusos a completar el trabajo. De hecho, tiene que ganar Pachuca para recibir el partido de vuelta contra el América, ¿no? Un empate o una derrota y el partido de vuelta sería en el Azteca. Bueno, nuevamente, Mitzi, muchísimas gracias por tu donación, ¿eh? A rato se conecta la falda. Está bloqueada la falda Tica, pero va a entrar con otra cuenta. Por ahí ya me comentó en la publicación que puse ahora en el canal del en vivo. Por ahí comentó. Sabas, vamos raza con los likes. Hay que hacer grande el canal. Dag, muchas gracias, Sabas. Muchas gracias, Mitzi. Te quedarías, te quedarás al Monterrey. Sí, es lo que les iba a decir. Me voy a quedar. Bueno, voy a cortar la transmisión esta porque tendría que hacer otra transmisión para temas del canal y todo eso. Pero sí, me voy a quedar aquí con ustedes. De hecho, creo que está llamando más la atención del otro partido. Aquí estamos los morbosos, ¿no? Aquí estamos los morbosos viendo la rastra que posiblemente le vaya a pegar nuevamente Pachuca al Herediano. Pero el partido también de Monterrey y más porque va a andar ahí Messi, pues es el que va a llamar la atención. Oye, Dag, ¿y la falda? ¿Tú crees que ladre? No, la falda ahorita... Bueno, sí. Porque un equipo de la MLS le ganó a Tigritos ayer, ¿no? Y pues va a jugar Messi. Entonces, si algo raro pasa por ahí, también me anda brincando porque sería de su segunda nacionalidad. Eh, Dag, ¿cómo crees que va a ver el Monterrey? La neta, Alma, no sé. Tengo pendiente con eso. Bastante. Con el tema de Messi y todo lo que puede llegar a pasar. Esperemos que no. Me preocupa la gente de Monterrey. Me preocupa el regio promedio. En serio, de verdad. Estuve a nada hacer un video de todas las reacciones. Y yo burlándome los salvadoreños. Haciéndoles un video y que andaban comprando parte del pasto que pisó Messi. Hijo de su perra vida todos los videos que he visto. Y con lo que me enteré de algunos jugadores del Monterrey, eh. Ahorita les tiro el mitótesis que alguien no lo sabe. Saludos, Poncho María y José Luis. Saludos, solo recuerden que los tiquitines son emocionales. Hoy si pierden por menos de dos goles van a decir. Hoy va a haber reacción. Pierdan, ganen o empaten va a haber reacción. Algo van a tener que decir. La falda llorona, dice Rosalba. Abel, aquí haciendo un espacio para estar aquí en el enemigo adaptar el trabajo que esperen. Te diría Simón, pero no, no, quédate. Pero ya déjalo en mucho por ahí. Francisco, siempre me confundo con tu apellido. Te quiero decir. ¿Es Osornio o es Osomio? O sea, es muy chiquita la letra aquí. Saludos, andamos presente minuto a minuto. Francisco Javier. Buenas tardes. Aquí presenta la transmisión. Hoy no te acompañará, Ale. No, hoy no me acompaña, Ale. Hoy Ale está trabajando. Intentó, cuando estábamos ayer aquí, intentó ahí hacer un cambio de horario, pero no, no pudo. Hoy, Chumay, son muy agresivos los reyes. Cuidado, ya le han pegado a varios aficionados. Bueno, no me preocupa. Bueno, obviamente es un tema preocupante, ¿no? Pero ya saben que en temas de violencia trato de no hablarlos. Me preocupa el recibimiento que tuvo Messi en Mónico, los aficionados. Me preocupa porque soy alguien que reacciona a los promedios centroamericanos por lo encaramados, ¿no? Que son y cómo idolatran de más a ciertos jugadores y nos sorprendió mucho ver todas las escenas y por ahí una información que supe de varios jugadores del Monterrey que contrataron a fotógrafos profesionales que estén a nivel de cancha y que, por favor, les tomen foto en el momento que estén cerca de Messi. Chinguense esa. De verdad, o sea, bueno, de verdad voy a hacer un video. Chinguense, madre. Me sacaron mucho de onda el Chile. ¿Dónde me quedé? California. Saludos, California. Sabas, Foxport. Televisar los dos juegos. A punto de empezar. Pachuca. Sí, de hecho, ya están en las alineaciones. Ahorita se las leo. Román Reyes. Saludos desde Mazatlán, Cienaloa. Saludos, Román. Saludos, Beto. Guillermo Gavino. Hoy pierde Monterrey. Todos lo sabemos. América contra el pecho frío. Saludos. Es Osornio. Osornio. Ah, ok. Muy bien. Perfecto. Osornio. No te preocupes. Siempre pasa lo mismo. Aquí se lee muy chiquito, pues. Miguel Delgado. Saludos, doctor. Aquí viendo el equipo de las grandes goleadas internacionales. Qué curado, ¿eh? Se está llenando el estadio de algo. Eso no se miraba ya con el Pachuca. Qué bueno. Me da gusto. Me da gusto por el Pachuca. Me da gusto por su gente, por el fútbol. Obviamente por el torneo. Ahora, Mitts y Lizzie se pasan. Espero que su fanatismo no afecte su desempeño. No, de verdad fue mediocre. Eso que me enteré. Mediocre lo que le sigue por parte de esos jugadores. Que no quisieron decir nombres. Rosalba, ¿sabes a ver Amazon Prime? Sí, de hecho, ahí lo tengo. Ahí lo tengo yo el partido. Ahora, ¿qué estadio vamos a llenar? Ahora, ¿qué estadio vamos a llenar? Pues el Hidalgo dice que se llenaron todo el boletaje. Boletaje. Hablé con el Centroamericano. Le digo que a veces me paso. Se me quedan. Se me quedan palabritas. Tonitos. Ahora, ¿qué estadio? A teleí. Qué puñetas estoy. Se pasan. Ok, a teleí. Globo, buenas tardes. ¿Qué opinas de la afición tan la...? De hecho, lo que estoy comentando, Globo. Que estoy muy sorprendido. Me apena. Me da vergüenza. Sobre todo, les digo a mí que tanto reacciono. Tanto me llevo a burlar, de cierta manera, a los aficionados centroamericanos por cómo aman de más a un jugador. Y que voy viendo a los aficionados de Monterrey. No todos. No, obviamente. Porque sé que mucha gente es de Monterrey aquí. Y no son así. Pero me sorprendió eso. Me sorprendió los federativos. Las políticas que de repente crearon para la llegada de Messi. Pero lo que más me sacó de onda fue a los jugadores del Monterrey contratando fotógrafos para los que tome fotos en canche cuando les pase cerquita a Messi. Su perra vida, güey. Mario Madrano, buenas tardes. De Tepeaca, Puebla. Saludos, viejo. No te leí ahorita. Una disculpa. Guillermo. Exacto, doctor. Qué vergüenza la afición para dónde llega el fanatismo. Roberto Flores, no manches. Estás a un paso para hacer. Sí, ya sé. Bueno, ya empezó el partido, morros. No, viejo. Y ahorita, pues, ya tengo pareja y es cubana. De repente se me quedan hasta... Cuando digo cubano, cubano. Cubano, mi hermano. Está pasando el de los tamales. Espero que no se lo va a escuchar. Ya se lo dio los de los mexicanos cuando el argentino le gritó anda pacha, anda pachabo. Le digo, hay promedio de los tipos ticos en el norte. Sí, doctor, dice mi papá que Messi es igual a dinero y por eso se están haciendo tanto... Pero es que está bien. Puedo entender esa parte de la mercadotecnia que te va a dar, ¿no? Los ingresos que te va a dar Messi. Pero qué onda es con el regio, güey. Al Chile, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? No lo había visto yo con el... Nunca lo había visto eso. Ni cuando Messi está en su mero prime. No sé ahora qué les pasó. ¿Se escucha el tamalero? Espero que no. Ángel Hernández a la dacta presente para sacar cura. Perfecto, morros. Minuto uno. Pachuca Rediano. Global, ya lo sabemos todos. Cinco goles a cero. ¿Qué esperamos de este partido? Pachuca tiene que ganar. Pachuca tiene que ganar para recibir el partido vuelta contra la América en las semifinales. Pero sí tenía entendido que iba a poner a muchos morrillos. Pero, pues, al más, sabemos que ese tema lo maneja perfectamente bien. Del Herediano. ¿Qué nos conviene a nosotros por ser, no, de esta comunidad mórbica? Pues que saquen una derrota, dos goles, tres goles a cero. Ya con eso tenemos para que ellos se crean que están a la par y taco a taco. Por lo pronto, el partido ya empezó. Vamos, este... Todo, pues, está en la cancha y se va a mantener buen rato. Eh, Mitzili, si yo quiero un tamal... ¿Sí se escuchó entonces? ¿Por qué no reaccionaste a la América? ¿Por qué no reaccionaste? No, viejo, hoy no tuve tiempo por la mañana. Pues hice el en vivo, pero no tuve tiempo en la mañana. Hay cosas... Ya siempre les he dicho, ¿no? Siempre la prioridad de la familia y tenía cosas con la familia. Yo quiero un tamal, unos tamales a falta de promos. Sí, aquí tengo capuchino cargado. Saludos de Querétaro, otra vez aquí a Poyata. Muchas gracias, Edgar Mazón Rídez. Saludos, Dactar, desde Oaxaca. Rosalba, tamales, lleva sus tamales, pásenle. Perla Bedina, Perla, no te había leído por acá, mi primer en vivo. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, Perla. Gracias por andar por acá. El tamalero, dice... Sí, impropio. Otra la mamanda, wasa, se pasó de lanza. Salomón Carrero, saludos, doctor, y andamos por acá, apoyando, y pues lo que pinta es que hoy van a dejar ganar a Messi. Ese es el pendiente, o sea, son muchos pendientes. Pues les digo, este es el partido mórrico, pero el partido perro va a ser el siguiente, y aquí nos vamos a quedar. Bueno, voy a cortar la transmisión para empezar otra ya con otra miniatura. ¿Qué está mejor? Tecate azul o tecate roja. Bueno, yo empecé a tomar roja, después, ¿no? Le seguí con la blanca para seguir el rollo, malamente a mi parte. Ya tengo tiempo Ale me regresó a mis principios, a mis inicios, a mi origen de la roja, así que roja. Perdón, mi autografía da, vengo escuchándote en el caro rumbo a la casa, no te preocupes, California. Carlos Castro, doctor, se mira delgado, pero cachetón, saludos, que le chingaste, ¿cómo está eso? Delgado, pero cachetón. Siempre he sido cachetón, que esté delgado. Pero sí, ya tengo rato a dieta. Uno de Chipilín, apoyamos tu canal, doctor, es bastante bueno, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos, super amiga, bonita, bueno, teníamos 106 personas conectadas, uno bajamos a 73, pero bueno, morros, no creo que gane, me decimos, traigan a 2 a 0, ahorita, ahorita me empiezan a decir los marcadores, a ver quién, quién latina, ya saben, que yo no digo, pero vamos a ver de ustedes si es latina. Raza, no se lo olvide, like para hacer más grande el canal, estamos 83 personas conectadas y 47 like, écheme la mano, vamos a ver si podemos llegar a los 60, a los 70 de día, si estuviera aquí, pero bueno, eh, Sabas, eh, Dark, buenas tardes a todos, Doctor, te mandé un enlace a los chicos promedios en el grupo WhatsApp, sorry, Dark, no lo vi, ahorita lo checo, Carlos, ¿qué da su pronóstico? Normalmente nunca digo a los pronósticos, viejo, nunca me adelanto a los, a los marcadores, pero yo creo que aquí sí lo puedo hacer, porque el partido prácticamente está resuelto del partido de vida, a no ser que me caen, en el océano y me llega el 3 dorito después y quede como un reverendo payaso, ridículo, pero yo digo que Pachuca gana 3 goles a 1, es lo que digo que va a quedar, saquen la quiniela, saquen la quiniela, dice Rosalba, ahorita le dan saquen los tamales, ahora saquen la quiniela, morros, estamos a 9 like para llegar a los 60, echen la mano, no se aprieten, es temprano, yo lo sé, ahorita se me antojó una michelada, bien machín, pero bueno, a ver, entonces, donde me quedé, saludos, saludos, Roberto, Robert, Robert, saludos, los chicos se miran que van a empezar a jugar sucio estilo hondureño, no les conviene, digo, creo que están ya calificados para la siguiente, con Gachamp, no les conviene, él es buen jugador, ese que está ahorita viendo en pantalla, creo que se aprieta Zamora o algo así, ese es buen jugador, de lo mejorcito que tiene, que tiene el herediano, es ex saquen, saquen la Rosalba, que impropio el tamalero, gana Miami 2 a 0 con penales de Messi, que zarra que empiece con los penales, Ridi dice que Monterrey 2, Inter 2, bueno, José Martín, saludos, doctor, saca, saca el cocón bien frío, en vez de café, el cocón, no tomo, bueno, no tomo soda, tomo pero Peña Fiel, por el azúcar, y el gobierno Pachuca 1, a ver, Pachuca 1, Miami 2, se van a penales, pues está jugando Pachuca Herediano, viejo, Inter me dan el juego contra Monterrey, ya puse mi lado, muchas gracias Luis, estamos a 1 para llegar a los 160, perdón, a los 60, a ver, está atacando el Herediano, está atacando el Herediano, bueno, ya, le valió madre, ah, no salió el balón, estaba por la banda, ese es Tokio, pero está atacando el Herediano, con 4 jugadores, están defendiendo 3 de Pachuca, en minuto 6 y medio, donde me quedé, yo quiero una torta de tamal, nunca la probaba, espero un día probarla, da buenas, si se va a hacer otro, si, si se va a hacer, Manuel Aquimo, va a quedar para hacer otro en vivo, pero voy a cortar su transmisión, para empezar el otro, penal para Messi, no empieza el partido, dicen que hay penal para Messi, Robert Centeno, ¿qué haríamos sin ti? ¿Quién haría su realidad? Los chicos, hay muchos canales, 122 personas conectadas, chingón, 60 de like, pero gracias, gracias Robert, pero ya hay muchos canales, ya hablan todos, tienen que hablar todos, ya te lo está pidiendo YouTube, pero gracias, gracias, hay buenos canales, de hecho, todo, la comunidad son buenos, ahorita el macizo, ahí es el rancio, que de verdad, que hay, que de verdad hay que, según la Liga MX, va a jugar, va, ¿qué? se va a jugar contra Cana, esperemos que no, aunque si ya tienen tiempo diciendo eso, Fernando Gutiérrez, salud doctor, desde Costa Rica, nunca me pierdo sus videos, siempre disfruto sus videos, pura vida, pura vida, Fernando, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por entender que eso es solamente el show, y que todo es contra los promedios, de hecho, ahorita estoy hablando también del mexicano promedio, que me tiene sorprendido con los regios, ahorita hablamos sobre eso, 10 minutos 7 con 36 segundos, seguimos 0-0, global 5-0, Ruli Rodríguez, salud doctor, desde San Francisco, acá ya estamos siempre viendo su video, muchísimas gracias Ruli, Basman, Maya García, creo que los mexicanos metieron todo, como les encanta que Caridiano, venderá caro su derrota, y su eliminación, Superman, vamos mis poderosos, 7 veces campeón Pachuca, sería bueno un 2-0, ¿por qué sería un bueno un 2-0? me lo podrán decir, por favor, si no me echar la manesa, que eso pueda cocinarles, hierbo, Gabino, Monterrey, 1-2-2, en general les gana, Messi, en donde puedo ver el partido, lo están pasando en Prime Video, nada más, ya todas esas instancias finales, Fox Sport, Premium, ya tuvo todas las, las transmisiones, no lo van a ver, ni por ESPN, ni por Fox Sport, en televisión, cable vaya pues, o sea, tienes que tener el premio, o Prime Video, o sea, vale más, eh, todos hablan ahora, pero tu estilo, nos saca risas, muchas gracias California, de lo que me han comentado, y la verdad, si se siente ella, siempre lo he dicho, si yo puedo robarles una pequeña sonrisa, yo me voy por bien sabido, bueno, también que pegue el video, ¿no? ¿ok? acuérdense, pues hay ingresos, y luego pues ya me bloquearon el otro, bueno, me bloquearon, me castigaron en el otro canal, eh, buenas tardes, hoy juegan mis rayados, pierden o ganan, ya están calificados, eso sí es cierto Alberto, eso es otra cosa, Monterrey ya está calificado, al próximo Mundial de Clubes, para ahorita va a jugar, pero también, o sea, no hay que ser conformista, güey, yo creo que ganando la Conca Champion, si llegaron a quedar fuera, en la Liguilla, te diría que sería como un tipo, bueno, está bueno, pues somos campeón la Conca Champion, así, a lo Tico, ni pexo, saludos a todos nuestros hermanos Tico, no por medio, solo el fútbol, este es de Fox Sport Premium, sí, así es Emanuel, Martín, ¿cómo va la mejenga? va a 0-0, minuto 10, minuto 10, está atacando, está atacando el Ediano, y va así atacando, ya lo pararon los jugadores del Pachuca, que no me hacen los nombres, sinceramente, ahorita no he visto las alineaciones, pero el Ediano, hasta ahorita, lo está intentando, recuerden que en el partido de ida, ya está ganando a estas alturas, prácticamente 2 golas a 0, así que ahorita, está intentando jugar, no se está guardando atrás, está jugando con una línea de 4, no es normal, normalmente la hacen con línea de 5, así que, bien, hace de una manera entretenida el partido, pues, y no vamos, no como el de ayer, que fue más, que estuvimos hablando más del estilo, Shakira, con el que llegó, Ale, hoy me quedé, Rafa, Midacta, aquí pendiente de tus videos, apenas saliendo el jale, pero siempre a la orden, Midacta, muchas gracias, Rafa, Sonny Magde, no sé qué pusiste, pero YouTube lo canceló, es para el TAR, creo que no hagan ridículo, como los tigrecitos, Ulises Hernández, aquí ahora es el partido de Papachuca, ya está, minuto 11 prácticamente, 0-0, global 5-0, ya empezamos, aquí andamos, qué tránsito, mira cómo al partido, 0-0, minuto 11, viejo, 0-0, y lo crean o no, Herediano está atacando, Herediano, la está buscando, Herediano, ya se equivocó, y el Pachuca, ya está atacando, ya recuperó Herediano, bien, donde me quedé, saludos, Dax, espero que Pachuca, me otorreigan en hoy, Alex R, ya sabemos que los tiquines, cuando atacan, sobre, les alcanza la gasolina, para 15 minutos, ahorita se desinfla Herediano, Israel Vázquez, Herediano, no les queda otra, que atacar, esperando anotar, algún gol similar, hola, saludos de la Ciudad de México, arriba la máquina, si está atacando, curiosamente, ya empezaron con sus cosas, qué caballito, le hicieron a jugar a Pachuca, González, hombre, pero un banquito, qué banquito, pinche escalera, le hizo, qué tal, qué tal, qué onda, Sarma, Saratón, te viene por acá, saludos, Sonic, Dak, hubiera jugado a la Femenil, de Pachuca, pensé lo mismo que Sonic, qué puso Sonic, yo no lo pude ver, poncho a teleí, es normal que, es normal que visitante, se vaya al frente, a los primeros 10 minutos, si es normal, con un equipo normal, estamos hablando, de un equipo tico, ellos no son de atacar, ellos, aunque tengan que buscar el resultado, ellos no atacan, ellos esperan, ellos aguantan, ellos tratan de soportar todos, todos los ataques por todos lados, y de repente, pum, vamos, a buscar el contragolpe, buscar el balón parado, buscar el error, entonces me extraña ver un equipo tico, y más el herediano, que fue goleado en su casa, que esté atacando, Juan Carlos, ¿en qué canal se está transmitiendo el partido? yo lo que te puse en primer video, ahí en todos los de canal, yo nomás puse a buscar, Pachuca Herediano, y pum, Juan Carlos Ruiz, ah, ya te contesté, qué puñeta estoy, no es herediano, es herniano, el famoso, hablan del banquito, Abel Flores, estamos en casa de Pachuca, Egoplástica, saludos a mi, doctor, presidente Zacapoyano, muchas gracias, y dudo a Pachuca Heredianas, le mete cinco, Luis Fer, herediano se está volviendo el Olimpia, no, 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 el Olimpia, esperamos que no sea así, no, el Olimpia fue, fue inolvidable, en el mal sentido de la palabra, aguas, aguas, bien, eh, ¿dónde me quedé? ya se están pegando de malos caverní, ca, ca, tícolas, Sandoval, final Miami contra América, ¿quién sabe amor? acuérdense que el Pachuca es así, ¿no? el Papachuca del América, ahí sí tú vas a tener bastantes dudas yo para algo, también está en VIX, a ver, que tenga VIX, están comentando que también está ahí, esa si no me la sabía, ¿cómo van Alma? van 0-0, minuto 14 prácticamente, seguimos 0-0, dos llegadas de Pachuca, ninguna con peligro, dos intentos de llegada al Herediano, y ya es todo, ¿no? ahorita, se está ensuciando mucho el partido, se está poniendo muy cochino, y eso lo está haciendo el Herediano, esperemos ahorita que no caigan, en ese juego de, no es de una desesperación, sino ya de una mediocridad, y decir, bueno, ya nos ganaron, pero no vamos a ir, Edgar, Alerre tiene razón, no les alcanza el oxígeno, están jugando sucio, muchas patadas, cerro salva, y Real Vázquez, habrá un Herediano 7, ay, madre mía, un astro, amor, qué vergüenza, vamos a ver, si el Pachuca gana 2-0, va a haber un nuevo CR7, la carrera va a estar buena, el CR7, no saben si también en VIX, pasaban de Monterrey, a ver, amor, a ustedes que les gusta mucho, el Mitote igual que a mí, Mitote en ahí, van a pasar por VIX, el partido de Monterrey contra Miami, Itzel, ¿qué ondas? Bienvenida Itzel, Egoplástica, mi edad puso a suplentes a jugar, Pachucón, vamos a ver las alineaciones, ¿qué les parece? Más fácil, más pelada, Pachuca, Herediano, alineaciones, a ver, el Pachuca saltó a la cancha con Moreno, Rodríguez, Barreto, Arroyo, González, Montiel, de Osa, sí, suplentes, en el ataque, Rodríguez, Macías, Luna, Idris, y bueno, está Idris, y está Rondón, o sea, como que combinaron ahí, 50 y 50, bien, no me quedé, ¿a poco sí está mal el partido? Está malo, está aburrido, no, iba a decir que aburrido como el de ayer, pero el de ayer de perdido hubo goles, el de ayer tuvo que estar muy aburrido para estar hablando de los pelos güeros de Ale, ahí sí se la volaron, se hablaron de los puros, del color del cabello de Alejandra, y este, y dejamos el partido a un lado, ahorita como les digo, esto nos llama mala atención por lo mórbico, ya comenzó el partido, así es el minuto 16, cero, cero, aguas, aguas, que estuvo a punto Pachuca, ¿quién fue Rondón? No, pero ya estuvo a punto Pachuca, ahorita declarar el primero, Martín, luego me pasa la información, Martín, vuelve a mandar porfa mensaje, pero ya cuando se acabe el segundo partido, me lleno de mensaje, viejo, y creo que una vez te había comentado, hasta me disculpo con la gente que me manda por WhatsApp, malamente, debí haber tenido otro número para todos estos canales, porque me lleno de muchos mensajes, se me va el rollo, a veces tengo cosas que hacer, y para cuando quiero agarrar el celular, ya tengo otros mensajes por ahí. ¿Al de Alarrato morboso? ¿Al de Alarrato será morboso? Sí. Creí que este iba a ser el morboso, pero miren, hasta ahorita la posición de balón, 50-50, pero les digo, Yerediano está atacando, Yerediano está buscando, y lo está intentando, y aguas, pero ya le salió un pachuquín, y va uno reiki. El jugadorazo, ¿qué jugadorazo, Yedricié? Machín. Egoplástica, perfecto, yo creo que eso lo asegura el partido, se irán sacando, sí, pero yo, Pachuca tiene que buscar el partido, tiene que ganar para que reciba el partido de vuelta contra la América, la derrota, el empate, no le sirve, tiene que ganar. Por eso yo creo que está Rondón ahorita en el ataque, como viste a los tigres de la chingada, Tigritos, son tigritos ya, así como Toluquita, Tigritos, así, los dos, aunque los tigritos es más por, por otras cosas que diferente a la Toluca, lo que sí se vio ayer, hermanos, que Guiñán, dice el que se va a retirar en el 2025, creo que ahora es cuando, de hecho, Guiñán debió, insisto, haberse retirado con el título que le ganaron a Chivas, retirarse bien, retirarse con un nombre todavía, porque las burlas que le han hecho a Guiñán, han sido bastantes fuertes, y no hay que recordar que no hace mucho tiempo, él era el héroe prácticamente de todo el fútbol mexicano, entonces, no sé, me dio hasta lástima, sinceramente. Si Pachuca mete uno, se viene el Rosario de goles, dice Roberto Flores, el Partido de Tires dejó mucho que desear, un partido aburrido, semilento de Tires, no se ve la mano del entrenador, ¿qué opina Midak? Lo que pasa es que no hizo los cambios correspondientes cuando tenía que hacerlo, y creo que jugaron, entraron con esa confianza que le pasa mucho a los equipos mexicanos en los partidos de vuelta. Tires no es la primera vez que le va a decir, no hay que olvidar que no hace mucho tiempo contra un equipo salvadoreño, si no es por Nahuel, que anotó un gol en el último minuto, estaba quedando fuera. Este que la apostó después quedó campeón en ese torneo, pero algo pasa con Tires en los partidos de vuelta donde se le complica, se confía, y no termina por buscar los goles que te necesitaría meter. Y si terminas fallando, las que estaban fallando, Guiña, pues imagínate. Entonces, yo creo que le faltó hacer los cambios, le tembló la mano a si volví a hacer los cambios. Guiña había salido. Sí, Columbus contra América y Tires contra New Orleans sería parejo. Israel Vázquez, una de dos Dactar. Si el Pachuca anota, Herediano se cae anímicamente. Nos conviene que caiga un gol del Herediano, para que se ponga más o menos bueno el asunto. Necesitamos que se emocione el Tico, necesitamos que salga con sus publicaciones, necesitamos que salgan con sus publicaciones de Se vale soñar a cada ajo y todo eso. Entonces, vaya, ¿por qué no? Digo, va a terminar ganando el Pachuca, pero nos conviene ahorita que caiga un gol para que esto se ponga emocionante, porque vamos en el minuto 20, casi 20, 0-0 y no ha habido ninguna jugada de peligro por ninguno, ni por Pachuca, ni por Herediano. Digo, lo único rescatable y algo raro es que Herediano está intentando atacar y en posición de balón está en 50 y 50. Tampoco eso es normal. Chinogán lo está viendo en Fox Sport, pero lo narrando un latino en inglés y se escucha pésimo. Véanlo en Prime Video. En Prime Video lo estoy viendo yo y tampoco Arbañanos es el mejor narrador del mundo, pero pues es lo que tenemos. El Toronto le vinió a Tigres, Roberto Flores, Marcelo Flores estuvo el 2-0. Aguas con Marcelito, Aguas, porque anduvo dos, tres jornaditas bien, ya lo andaban inflando, que era el sucesor de Iñá y va a unos, volvió a caer. Sin Iñá no, no, nada Tigres no anda. ¿Cierto, Mitzi? Ahora, ya se va a retirar Iñá, ya se va a retirar este Nahuel, ¿a quién traes? O sea, ¿a quién traes realmente para reemplazar a Iñá? Pues esa es la bronca, va a ser imposible. Dinero hay, pero, pero bueno, lo de Iñá fue algo de, ahora sí que se acomodaron las estrellas porque llevó que 29 años más o menos aquí al Fútbol Mexicano y era muy raro que un jugador que venía a ser campeón de goleo en Europa, en Francia, que obviamente no es de las grandes ligas de Europa, pero que viniera, quisiera venir al Fútbol Mexicano estaba cañón. Si hipotéticamente quedara el marcador cero a cero, ¿qué diría la prensa tica? Nos conviene, moros, es lo que voy, bueno, ponle que no cero a cero, pero uno sí, que gana el Pachucón 2-1, ¿no? Porque aquí estamos aquí por lo que digo, pues por morbosos, porque nos gusta la morbosidad y para seguir creando eso necesitamos que Herediano haga algo. Alberto Esquivel, Dactan Espin, comentaron que Miami ya tiene su lugar en el Mundial por invitación. ¡Ah, neta! Es neta, Alberto. Mira, ya tiró, ya tuvo una llegada de Herediano, ya tuvo su disparo a gol, disparo a portería, ya es algo. Mira, yo había escuchado que se iban a inventar un torneo por si no quedaba campeón del Inter para que pudiera estar. O sea, qué escarado, ¿no? O sea, qué mafia estamos viviendo, qué maldita época zarra nos ha tocado vivir últimamente con todo el tema de la FIFA, UEFA, con CACAF y todo eso, con Bebol. ¡Asco! Al Chile me da asco todo lo que está sucediendo últimamente. Dactiva, camisita puerta, no, no me sale. Ya estamos más de 100 en directo, sí, vamos a hacer 140 ahorita conectados, ya estamos 116, tenemos 94 likes, por favor, echen la mano, vamos a ver si podemos llegar a los 100. Aguas, ya entró la falda tica con otra cuenta, eh, Mexi, que se puso ahí y no sé qué otro, es la falda tica, les informo desde ahorita, me avisan si quieren que lo bloquee, porque él fue a comentar en la, en la publicación que subí y escribió exactamente igual que la falda tica. El billete manda en el folder, desgraciadamente, sí, Roberto, ya se olvidó, se olvidó totalmente ya el, el fútbol, ahorita es generar y listo, no hay más. Desgraciadamente nos está tocando todo esto, los niños más chicos, nuestros hijos están viendo todo esto y la verdad que pena, da pena y lo que ha sucedido últimamente con el tema de Messi, que no, no hablo yo de Messi porque me va mal en los videos, sinceramente, pero cada vez se está volviendo más descarado. Ron en el pisto, dice Omar TV, Guillermo Camino, si es verdad, el Miami va invitado así o más, que zarra, eh, eso es nuevo porque yo todavía hasta hace poco, ¿cuándo fue? Ayer antier, cuidado, 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 ayer antier, yo estaba viendo todavía que está, iban a crear un torneo para si Interno quedaba cambiado para que pudiera asistir y creo que iban a, era un cuadrangular que iba a participar el Miami, el Herediano, la Liga de Partidas de la Valencia y el Tangamandampio FC, para que pudiera ir. Y, a ver, ¿de dónde me quedé? Esto de congacaf, que era una Wilson, que me hiciste en el Mundial, Rosalba, el juego está trabado, pelotazos al aire, patadas sucias, así es, Rosalba, pero les digo, necesitamos un gol de Herediano para que esto se ponga un poquito emocionante, y ven Valencia, la congacaf, curiosamente, se guardó un lugar para el Mundial de Clubes, no importa lo que pase con el Interno de Miami en ese torneo. Francisco Vivas ya bloquea la falatica, no es grata, pues ya sabe que, ya lo torcí, o sea, ya descubrí que la falatica no me puso hola. Pero ese es, el que dice Mexi y Arrivilla, es la falatica. Una paloma al Interno de Miami no le importa tanto ver ese torneo, ya se escucha que va a ser invitado al Mundial. Les digo, si ya invitaron a Messi, también estará el equipo de Cristiano para generar más lana. Lo más seguro, digo, imagínense un enfrentamiento entre Cristiano y Messi en un Mundial de Clubes. Dak, vas a hacer video de la golista de la sub-IT femenil que le puso mañana, mañana temprano, hoy sí no tuve chance, al Chile no tuve chance de subir video el día de hoy, por eso me voy a quedar, bueno, corto, cuando termine el partido voy a cortar la transmisión y voy a hacer otra para el partido de Monterrey contra Messi, no es contra Inter, es contra el Messi. Entonces, Tres se está convirtiendo en un Toluca de cuando se fue Cardoso, así es, y aún así se le alcanzó después para ser campeón a Toluca, pero ya, pero tenían así, le ganaron a Monterrey según Moriacotorra no me falla y después hace poco jugó otra final donde fue goleado brutalmente por Pachuca, pero sí, efectivamente va a ser muy difícil, van a intentarlo, sí, como en su momento lo hizo Toluca, pero alguien así de la calidad, de lo grande, de Guiñán, no creo, sinceramente. Toluquita, Pumitas, Tigrecito y Chivita, dice Manuel, bloquea la edad que te quiere tumbar el canal, pues ya no puso nada, ¿no? La falda tica. Daniel Herrera Moreno, cuna del cajón, siempre apoyando al Dactar, aquí laburando y escuchando, muchísimas gracias Daniel. Manuel Ramírez, lo de Messi es real, está invitado a un día, es que es zarra, al Chile, cómo estaría hacer un video de eso, pero como es mucho lo que tendría que investigar, no pegan los videos que yo hago de Messi, no pegan, hay mucho Messi logre aquí también, y lo estamos viendo con bastantes regios por allá. Cuando se fue Cardoso, todavía quedaba Ciña y Vicente Sánchez, no, y luego vino Bruno, Bruno Marioni, vino Bruno Marioni, también creo que quedó campeón de goleo contra Toluca, pero bien, minuto 26, morros, seguimos, Pachuca cero, Herediano cero, Herediano, como les digo hasta ahorita, atacando, este, que les digo, no es normal, es muy raro eso, es más, las estadísticas nos dicen que 50% de posición de balón de Pachuca, 50% de posición de el Herediano, es más, el Herediano hasta el minuto 27 tiene un tiro al arco, al tiro a puerta, y el Pachuca cero, cero, un nuevo remate, ya tiene dos remates junto con Pachuca, pero tienen un tiro al marco y Pachuca cero, lo crean o no morros, 110 pases de Pachuca, digo, de 107 Pachuca contra 110 del Herediano, chingues esa, ¿dónde me quedé? ¿Dá, vas a hacer un minuto de la boliza? Ya contesté, ya contesté, ya contesté, ya contesté, ¿cuándo se fue Cardoso? Ah, ya contesté, ¿acaso el doctor dice el CCCM? No, no soy, pero muchas gracias, soy más puñetas ahorita, soy peor de todos ahorita, pero mi formato es muy diferente, ¿no? Como me dijo alguien por ahí, me dijo, ya no te compares con los demás porque lo tuyo es otra cosa y no por eso quise que estén, pero ahorita el más jodido sí soy yo, pero gracias por sus palabras. Dice Rosalba, tanta patada sucia, les va a costar tiempo extra al final, ey, y lo van a salir con su, la con CACAF ayuda a México. Juan Alonso, dejen a mi Toluca que vamos por la 11, aguas con Toluca de esta temporada, no, lo del Toluquita es por la CONCACHAMPION, viejo, ahorita mi respeto para Toluca y va contra la América este fin y yo creo que Toluca va a ganar. A mí no me importa ver a Messi, dice Leonel Tei, estoy contigo, viejo Roberto Flores, el pinter tamiriano si planteó el partido, pues se quiere morir de algo. Ahora, como estaban comentando, no vamos a ver qué tanto aguanta el herediano, porque hasta ahorita está parejo el asunto, de hecho, en varios puntos va arriba. Dejas en Medeque, muchísimas gracias, viejo, por tu donación, muchas, muchas gracias, Salud Ducks, sé que no te gusta pronosticar, pero qué piensas del partido Monterrey. Ay, viejo, ahorita sí lo dije, el Pachuca, yo dije que Pachuca iba a ganar tres goles a uno, pero del Monterrey contra Messi, ay, cabrón, yo digo que gana Messi y yo digo que va a haber controversia, yo digo que algo raro va a suceder, aunque ya con lo que me dijeron ahorita de que está invitado ya al próximo Mundial de Clubes, ahora sí, quién sabe, yo esa no me la sabía el mitote, pero bueno, dejas muchísimas, muchísimas gracias, viejo, por tu donación. Pachuca se tiró a la maca, a la maca, que es como la milonga, o sea, la milonga, a la hueva, pues, se aconchó. Está más, el chino capuchino. Flavio Sandoval ya ahorró el partido, mejor escándalo, que ya no tiene derecho a fianza, ¿no? En lo que va a durar el juicio. Dicen que pegó una lloradera, machín, que por favor lo inculparan por los temas, no por haberle pegado brutalmente a una mujer chata, cobarde. Ojalá le meta unos 30 años, que no creo que va a suceder, pero bueno, Pachuca se tiró a la maca, te leí, ya murió, te leí, lai 104, sí moro, tenemos 108, lai 124 personas conectadas, a ver si podemos llegar a los 115, ¿cuánto van? 0-0, minuto 30, 0-0, Pachuca, Herediano, partido totalmente, trabóme a cancha, bastante sucio, muy cochino, Herediano, ha estado pegando mucho, pero, les digo, y no es que los esté, no es que me esté aticando, simplemente es raro ver a un equipo tico que esté atacando y que le vaya ganando en varios puntos estadísticas a un equipo mexicano cuando está jugando en el partido que está jugando a cada bicicleta, entonces, hasta ahorita por ese lado, bien, pero nos hace falta un gol para que esto se ponga movido y mórbico, si no, aquí estamos tirando mitota, hasta quieren hablar de fofo por ahí, ¿cuánto van? 0-0, 0-0, minuto 30 exactamente, 0-0, Julio César, Hernández, Tigres, equipo fracaso en este torneo, lo mismo pinta la MX, necesita renovarse, tiene muchos veteranos, sí, ahora sí, ahora sí, como lo dijo el piojo, pero en su momento no quedaba, pero ahorita sí, ya creo que es un equipo que necesita renovarse, traer nuevas figuras, darles las gracias a las que están y que se vayan con algo de orgullo, con algo de dignidad y no ver lo que estábamos viendo el día de ayer, así de fácil. Roberto Flor, partidazo Toluca, América, otra vez saldrá la alcantarilla que mencionó, alcantarilla que mencionó Martinoli, no, no entendí esa, Alma, yo también me entendí la invitación, o sea, que vale, Omar, el Inter de Miami de todas maneras va a ir al Mundial de Clubes porque fue invitado, chingas, como, letra Chile, como gustaría hacer un video, oye, perdí un postca aquí con ustedes, quiero saber su opinión, a mí me da un chingo coraje eso, el problema de los periodistas de Costa Rica es que una pérdida de aprendizaje es una pérdida de aprendizaje, pero nunca hay una autocrítica, así es, ellos no son autocríticos, el que lo es, Caigordo, que es el borregotico, JP, él es autocrítico, curiosamente, Néstor Heredia está jugando sucio a los Chivas contra América, Manuel Posada la afectión puede invitar a quien quiera y pues la afectión de Estados Unidos y a quien más vas a invitar, dice mi papá que ahí va la cooperación para la promo, muchísimas gracias, Rosalba, muchas, muchas gracias, ya saben que todas las donaciones son para el cumpleaños de mi niño, el viaje de mi niño pequeño, así que muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Rosalba, por tu donación y me saluda muchísimo a tu señor padre, se ve que le gusta mucho el fútbol también, viva México, dice Mexi que es la falda tica, es la falda tica, ustedes en cuanto me digan que lo bloquee, me dicen, yo inmediatamente les voy a hacer caso, Francesco, que hace mucho aire en Pachuca, estaba muy ronda la pelota, no digas América, di súper América a ese Robert Centeno, Manuel Posada, aguas, aguas con Herediano, otra llegada más, otro disparo a puerta, bien por el portero de Pachuca, pero les estoy diciendo, ahorita yo, yo apoyo al Herediano para que anote un gol, que esto se ponga bueno, que se ponga movido, que no nos pongamos a hablar de otra cosa que no sea el partido, necesitamos esto, aunque la última vez que dije eso, el Herediano termina eliminando a Toluquita, así que mejor me caigo al océano y lo sigo leyendo, pero eso no es nuevo, ya tiene tiempo que se dijo eso, no digas América, ah ya te leí, cada día que pasa, Manuel dice, cada día que pasa, odio más al Inter de Mediami, no merece absolutamente nada ni que fuese el Real Madrid, Itzel mi hermano dice que Estados Unidos como organizador tiene derecho de un invitado, es obvio que será Miami, pero también me está diciendo que en los otros mundiales ha ocurrido lo mismo, esa no me la sabía, esa no me la sabía, si eso sucedió ya anteriormente, ok, no, mi molestia es que todo se está haciendo en Estados Unidos, obviamente el mundial, que va a ser en Estados Unidos, con chingos partiditos aquí en México, Copa América en Estados Unidos, Mundial de Clubes en Estados Unidos, eso es lo que a mí me molesta, y todo gira en torno a quien amece, que ojo, no estoy diciendo porque mucha gente me dice, no, que mejor juega, yo lo entiendo, yo no soy Messi lover, yo fui seguidor de Messi y de Cristiano, pero eso que está sucediendo ya a la recta final de su carrera no es algo que me está gustando, vaya pues. como ya se tardó el Pachuca a notar bastante, Omar, pero ahorita está jugando mejor Herediano, ya tiene dos tiros a puerta y Pachuca no tiene ninguna, tiene más posición de balón el Herediano, tiene más toques el Herediano, entonces ahorita el equipo Tico está jugando mejor y ya con eso ustedes tienen más chance de estar viendo ahí las publicaciones de cómo están las páginas Ticas, pero con eso se dan por bien servido, ahorita les prometo váyanse a la página de fanáticos ahí en Facebook y van a poner ahí 00 minuto 35 y van a poner ahí si te vale soñar, cargajo, bueno, está atacando el Pachuca, ya lo detuvo los 18 mil jugadores del Herediano, donde me quedé el Herediano está en formación Murciélago, curiosamente no Luis, empezó con línea de cuatro, no empezó con, bueno ahorita ya se movió a cinco, no, pero porque ya se cansaron, pero no empezó con cuatro, o sea, no está jugándolo Murciélago, curiosamente, Soberani, saludos desde Dallas, Texas, saludos, le dará el balón de oro para Messi por visitar México, dice Néstor Roxales, bueno, es una pregunta, digo que sí, se lo dieron por ganar al East Cup, dice Messi que va a hacer que lo desmoneticen, ¿cuándo puso eso? ¿lo puso más arriba? ¿Dónde puso eso? Digo, para bloquearlo una vez, ¿dónde lo puso viejo? Para bloquearlo, ¿cómo va el partido? Dice una posada, 0-0, minuto 35, con 20 segundos, y hasta ahorita jugando mejor el herediano, Ixel, ¿qué se fijan en los otros mundiales que han sido en Asia? Han sido asiáticos, el campeón y un representante de ese país, Pachuca está jugando con varios suplentes, con varios, en la ofensiva está con los titulares, pero hasta ahorita está jugando, bueno, ya un disparo a puerta por parte del Pachuca, hasta el minuto 36 se dio el primer disparo a puerta, ya le mandé captura al grupo de WhatsApp, dice Manuel, ¿sobre qué? ¿sobre lo que dijo este compa? Dígame para bloquearlo ahorita mismo, ok, lo vamos a bloquear, déjame lo busco, su comentario aquí, aquí está, curiosamente, a ver, ahí está, listo, bloqueado, el problema es que me pide, me pide porque lo estoy bloqueando, ok, perfecto, ya quedó bloqueado, la falda tica con una de sus múltiples cuentas, ya bloqueado, este le dio a no me recuerda al Barcelona, de peguadriola dice una paloma, donde me quedé, donde me quedé, donde me quedé, se ocultaron mensajes, ok, perfecto, muy bien, ya quedó, donde me quedé, Eric Valtodano, dacta para ti, ¿cuál club de Costa Rica es grande? en CONCACAF, o no hay grandes en el área de Costa Rica, a ver, cada equipo de Centroamérica, como aquí mismo, en Norteamérica, cada equipo ha tenido su momento, su momento de gloria, el momento que tocó el cielo con sus manos, ¿no? y yo creo, y disculpen que me atique tantito por ahí, pero yo creo que el único que ha hecho algo más o menos relevante, y aprovechó bien cuando los equipos mexicanos le valían madre, lo que era la super conca de Champions, es el Zapriza, sinceramente, hablando, aquí es a lo que voy, hablando de títulos, ¿no? pero el que más lata le ha dado a los equipos mexicanos, que mejor le ha jugado, y no es solamente porque después haya ganado algo, el Olimpia de Honduras. Entonces, en Centroamérica, yo creo que es el Zapriza, y en la CONCACAF, ya en general, en la zona, le digo, el Zapriza es el único que llegó a ganar por ahí algo más o menos bien, pero el que más se le complica a los equipos mexicanos, es el Olimpia de Honduras. Herediano, ahorita no, ok, ya te contesté, a ver. Bien, ¿dónde nos quedamos, morros? A ver, oye, ni siquiera les he pedido que se suscriban al canal, y todo ese rollo, vamos a ver si alcanzamos algún número de suscriptores por acá, porque bueno, crecimos con tres, muy bien, perfecto. A ver, ¿dónde nos quedamos, morros? Bueno, ya no hay comentarios, neta, hay chile, me lo juro, me lo prometen, me lo firman, no estamos entrando en ningún comentario ya, Pachuca se está tolucando, anda muy confiado, ya dice el Glock. A ver, se me hace raro que no haya entrado ningún comentario, que no haya entrado ningún comentario. no importa el día ni la hora. Algo muy raro, morros, no estoy viendo aquí los, no, no me están saliendo aquí los comentarios también en el de este, los puedo ver, los puedo ver aquí en el, porque abrí, abrí aquí el, el, el en vivo en el celular, en la otra cuenta, y aquí sí puedo ver sus comentarios. no los puedo ver ahorita aquí, lo voy a tener que estar viendo aquí directamente en el celular, porque no, no sé por qué no me están apareciendo aquí en la página principal. no lo sé. Pero bueno, ¿dónde me quedamos? Saludos mi buen Dacta, saludos de Celaya, saludos Daniel, ¿cuántos titulares tiene jugando el Pachuca? Tengo que decir que son cuatro titulares, solo diré que el Tata me cae mal, dice Mitzilisi. Qué raro, qué raro, qué raro, muy, muy raro aquí que no podamos leer los comentarios. Así que como les digo, lo voy a estar leyendo de acá. Pero bien, minuto 41, 00 todo el Pachuca herediano, hasta ahorita un poco mejor el herediano. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Algo pasó, moros aquí chingados. Soy el más maleta yo para los envíos. Y todo por bloquear al encaramado de la falda tica. Arriba Club Azul, invita a las pistas, dice Omar TV. Hay una pizorita, cápte los ojos. Pachuca puso a calentar a la banca. Edgar O'Hara y de Estados Unidos tiene un invitado por sede. Aparte, FIFA tiene un boleto extra para un equipo mundo, el cual ya sabemos a quién se lo van a regalar, en dado caso que Miami no logre su calificación. Daniel dice, Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia, por lo que ha hecho desde Qatar hasta hoy, ha equipsado su carrera. Luis Fer, el herediano con su formación murciélago, líneas de cuatro en defensa. Ya se, ya se, no, sí, sí en línea de cuatro. ¿Cuántos titulares tiene jugando el Pachuca? Según ahorita contamos cuatro, cinco, nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pues, chingado. Ni siquiera por los, los demás comentarios, pero bueno, ni modo, no va a tener que aventar así. Dice Sabas, no olviden dejar su like, de hecho estamos 120 like, 129 personas conectadas, tenemos minuto 43, cerrado, 0-0, Pachuca todavía contra el equipo rediano. Itzel, ojalá gane Monterrey, me gusta como juega, jamás lo apoderé, jamás que, espérame Itzel, jamás, como juega Messi, pero jamás lo apoderé contra un club mexicano. Bien, de hecho Itzel, gracias a mí que hay muchos regios, por lo menos ahorita que no lo ven así. Daniel dice, Tires desde siempre, en los momentos importantes de competencias internacionales, falla, solo hoy es más notorio por la edad de sus estrellas, cierto viejo, de hecho no hay que olvidar que en la final de la, de Mundial de Clubes contra el, contra el Bayern Munich, ahí también jugaron, ahí sí sentí que jugaron con miedo. Ese era el momento en que un equipo mexicano podía ganar un Mundial de Clubes. Creo que estaba jugando, estaba jugando mejor Tires que el Bayern, pero ya en la final, no, a la defensiva, a lo mediotico por ahí, y era su oportunidad. Y Kriukiu, ¿qué onda es Dactar? ¿Cómo va el juego? 0-0, Kriukiu, minuto 44, Pachuca 0, Herediano 0, Global 5-0, y hasta ahorita jugando un poquito mejor el Herediano, y sigue atacando el Herediano, sigue atacando el Herediano, y lo va a intentar, y ahí va, a falta, tenemos falta, a Metro, más o menos, de que haya sido penal, estemos prácticamente aforita del área, vamos a tener tiro libre por parte del Herediano, vamos a ver, nunca, o no recuerdo, haber visto un tico tirando un tiro, vamos a ver cómo le va, Morros, no sé qué pasó, chingada hombre, estoy leyendo aquí los, este, los comentarios del celular, huele a falda llorona, dice Rosalba, Flavio Zamora, buenas tardes, buenas tardes Flavio, te iba a decir, se me hacía raro no verte por acá, pero la transmisión empezó muy temprano, empezamos muy tempranito ahora, ¿qué hora son ahorita ya? A las seis de la tarde, seis de la tarde, a ver, tenemos tiro libre por parte del Herediano, Morros, el Pachuca solo está sobrellevando el partido, lo está sobrellevando Roberto, pero, pues tiene que ganar, ¿no? Digo, si quiero decir el partido de vuelta contra la América, lo tiene que ganar, mil chiles y yo soy más de Beckham que de Messi, ¿verdad? Aunque reconozco que es de los mejores de la historia, creo que puse a poner, voy a atrasar dos minutos, dice Cristóbal, por primera vez estoy a la par de ustedes, o inclusive adelantado unos segundos, ¿eh? Pero bueno, tiro libre para el Herediano, se prepara, punta, disparo, cerca otra vez, viene por el portero, nuevamente Herediano, le digo, lo está intentando, yo creo que ya aguantó los 45 minutos, todos le damos que 15, 20 minutos, nomás iban a tener el ponche, el oxígeno para estar atacando y aguantando, pero no, 45 minutos, y el Herediano sigue atacando, Cristóbal Vázquez, voy a atrasarte, leí que puñeta soy, eso sí, si quiere cerrar en casa, debe meter más goles, de hecho ganando, viejo, ganando, creo que aquí es por victorias, no es tanto por los goles, creo que ganando ya, con un gol de diferencia, ya estaría obteniendo así el partido de vuelta, Basman, May, Herediano se puso un 4, Dak, miraste el live del borrego, hoy, si lo estaba viendo, de hecho hasta le comenté, le había comentado, pero no pude verlo, no lo pude ver terminar, pero sí se enoja, me mencionó como dos, tres veces por ahí el chingo borrego, hasta le puse ahí, el guacamole de México es mejor, dice un carón, no le gusta el vato que le dan guacamole, Arman, dice, es verdad, Tilico, Carlitos y otro güey, están jugando uno juego aburrido, ah, están transmitiendo Tilico y Carlitos, eh, Rosalba, igual, soy más seguidor de Cristiano, Itzel, creo que eso, de los goles, ya no importa, no, es por victorias, Alberto Esquivera en Spain, también comentaron que ojalá, la afición de Monterrey, le echaran carrilla al Tata, por lo que hizo en la selección, eso no es tan bueno, tampoco es, es si, es como se dice, está alentando la violencia, no, no, tampoco, incitar la violencia, perdón, ese Pachuca anda muy flojo, dice José Martín, Edgar Jaro, y si Herediano llega a empatar en este juego, los chicos dirán que están, deja tú, Edgar, que un empate, no, una derrota de uno o dos goles de diferencia, y, ah, se anota gol el Herediano, Dacta, transmite minuto a minuto, sí lo voy a transmitir, de hecho, pero va a ser, eh, cómo se dice, con otra transmisión, y ahorita con más razón, que estoy leyendo los comentarios desde mi celular, no lo estoy leyendo en la computadora, no sé qué pasó, se quedó atorado de hace rato, nomás bloquea la chingada Falda Tic, les digo que la Falda Tic en todo me afecta, pero bueno, yo soy más seguidor de Memochoa, Dacta, viste la Champions esta semana, sí, muy, cuánto quedó, por cierto, me quedé ocupado ahí, con el del París de Germán, Barcelona, lo dejé dos goles a uno, cuánto quedó al final, fin del primer tiempo, y se los salva, saludos a mi estimado Promo, al cabrero de la noche, saludos, Rubera, Samuel, qué onda viejón, qué onda Samuel, qué tranza, qué pex, aquí leyéndolo de mi celular, Barça 3, París de Germán 2, ganó el Barça 3 a 2, iba ganando 1-0, después, vi que iba a 2-1 ganando el París, ¿cometió acaso algún error, Don Arumem? Porque no me ha tocado ver alguna publicación por ahí, ya no le echan tanto los chicos, ya se resignaron, yo creo, sí cometió, cierra la pestaña del chat, y abre, no, no le quiero mover nada, porque siempre que le quiero mover algo aquí, las transmisiones directamente de YouTube, se ponen muy pesadas, son muy delicadonas, cierra la pestaña del chat, y ábrela de nuevo, sí, cuando muevo el micrófono, Rosalba, se deja de escuchar, y creo que, Atlético, ese lo había dejado, cero, Dark, perdió el París en el Man 3-2, y los ticos comentarios están a todo lo que da, y la publicación que te mandé por WhatsApp, ah, ok, disculpa, ahorita me la ha hecho, Roberto Flores, Skylard, sigue en el París, sí, sigue en el París, Roberto, Roberto Centeno, cómo no, cómo no le tocó al América un equipo tico, para meter unos, imagínate ahorita cómo anda el América un equipo tico, cánese los ojos, Doctor, ya ni los nombres al hijo de la Ochoa, le dan más fama, pues ya no lo nombraba, de hecho ya, ya eran, ni siquiera lo reacciono ya en el caso, yo nomás dije a vos, porque acaba de entrar, muchísimas, muchísimas gracias, Deep Selassie, por tu donación, hola Doctor, te veo a tus inicios y tú, me gusta tu formato de videos, nunca cambias, muchísimas, muchísimas, gracias de verdad, ya se movió aquí, como que quiso, bueno, no, no es cierto, ya valió, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por tu donación, aquí si las puedo en mi celular, quiero darte, me encanta, pero no trae la opción, pero bueno, Deep, muchas, muchísimas gracias, mi Celaya, mucho mejor que todos los equipos, el Atlético, los Toros de Celaya, aquí paso a los 90, en Fanáticos, Trico, Carlitos y otro güey, igual de chavo que Carlitos, transmitiendo y jugando uno, neta, mejor no digo nada, porque luego transmisiones ahí, con Ale comiendo sus chips, y yo tomando café, o a veces una pro, salud Doctor, ya, a ver, ya que, el equipo que nació grande, según la falda tica, es que, no se ve, necesito que entre otro mensaje, ahí para ver, pero bueno, primer tiempo morros, allá, esa falda nos estafó, todos los ticos nos estafaron, ¿no? Los promedios, cuando decían el equipo de las grandes jornadas internacionales, que en un video, yo ya conté, porque le dicen así, corruptos, más tico que el gallo pinto, corrupto, dice, Rosalba Pachuca, va a entrar al segundo tiempo, con cambios, yo no, no creo, Rosalba, yo, va a buscar el marcador, como le digo, si quiere recibir el partido de vuelta contra la América, en semifinales, tiene que ganar el partido, además, ahorita es eso, ver si Pachuca va a ganar, tiene que buscar el gol a Wui, ¿DAC crees que con las sanciones que se vienen para Ecuador, también afecta el ámbito deportivo, Copa América, desgraciadamente, sí, no soy mucho a hablar de política, pero ya vi, por ejemplo, al ecuatoriano que vive aquí en México, ya vi de qué manera le va a afectar, y eso a su vez serían jugadores que están aquí en Ecuador, no, de verdad, bueno, no quiero hablar mucho de eso, tengo amigos ecuatorianos, están muy tristes ahorita con esta situación, pero sí, va a afectar en todos los sentidos, desgraciadamente, ¿no? Hay Dac, narramos el partido como lo narran los ticos, con harto eco, no me sale, Dac, ¿crees que las sanciones? Te leí, Miguel Herrera será nuevo director técnico de Zapriza, dice Néstor Roxales, Brandon Cruz Montiel, ya va perdiendo el Pachuca, 0-4, no, va a 0-0, ya estamos en el primer, en el intermedio, intermedio, en el descanso, qué puñetas, wey, Armand Gara, en Costa Rica, los panameños, meques, le están tirando a Naruma, gacho, Flavio Zamora, si Ale y Eldar representan a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de este año, ganarían tres medallas cada uno, imagínense la Ale o Shakira con sus pelos buenos por allá, Brian Eloy, saludos desde Cananea, Sonora, hermanos, saludos vecino, saludos por allá, ¿cómo está allá? dime que todo está haciendo frío, dime que todavía vamos a tener frío por acá, Caranea es un municipio acá de Sonora, en la parte alta acá de Sierra, chingo de frío, cuando hace frío por acá, tenemos frío acá en Hermosillo, José Martín, pues Almada ya andaba molesto, si juega a cerrar en casa, habrá palabras duras en este medio tiempo, sí, por eso no creo que va a haber cambios, huele a falda a mión, Daniel Medel, Rayados tiene todo para ganar, ya que Miami son Messi y 10, pero esperemos que el fanatismo de los propios jugadores de Rayados no afecte el partido, Fernando, lo de la Embajada de México no quedará en mucho, Edu Chávez, el América del de las Grandes Noches Internacionales, José Antonio Dactar, hay unos comentarios, decían que iban a ganar fácil, porque el Pachuca iba a alinear mucho, neta, si se atrevieron, bueno, muchísimas gracias Luanes por tu donación, saludos aquí aportando el canal, cual poquito, para nada viejo, para nada, no, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu donación, creo que va bien la cosa, así que muchísimas, muchísimas gracias Luanes, los 20 el Euroolímpico de México, tiene más historia que toda Centroamérica, y no sabemos ni siquiera cómo la conseguimos, chingues esa, así dijeron los federativos, cuando Martino les preguntó, y dijo que no sabían qué habían hecho, así de fácil, Rafa Pineda, ¿y dónde está la abuelita hermosa de Ale, mi Dacta, porque no está contigo, porque está chambeando viejo, intentó hacer un cambio de horario para estar aquí, porque eran dos partidos, pero no, no lo consiguió, una paloma, mi Dacta, me voy a ticar, pero Nava sería mejor titular que Don Aruma, qué malas actuaciones ha tenido el italiano, sí, ahorita sí, de hecho yo les voy a comentar, también hay que ser realistas, ¿no? Don Aruma tuvo su momento, y después fue un bajón feo, el que pegó, y ha sido error, tras error, tras error, y creo yo que Nava ya se merece una oportunidad, tal vez cometa un error, pero le estás dando la oportunidad, pero sí, la verdad ahorita en este momento, yo pondría a Keyless Nava, lo crean o no, yo creo que no se me va a lesionar, a la patrona, no es la patrona, Rosalás, se dice esa es la patrona, lo curioso es que no es un personaje de ella, fuera de cámara, también se dice la patrona, y no me deja agarrar chips, ¿dónde está? ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? Netflix, saludos, saludos Netflix, saludos, terminados por acá, José Antonio Morales, y la hermosa patrona, patronayín, sí, sí, patronayín está trabajando, sí, José está trabajando, patronayín, Alma, a estas alturas, no sé si el empate sea bueno para el Pachuca, no, no, el empate no le sirve al Pachuca, el Pachuca tiene que ganar, ¿quién crees que va a ganar la Conca Champion? Sale entre América Pachuca, y como Pachuca es papá de la América, y lo tengo que aceptar, pues, Pachuca, sí, porque no creo que vaya a meter, ahorita seis goles el herediano, ¿no? Por eso nos gusta, ella es jefa natural, ¿cuál natural? Vuelo de Shakira, ya va a cumplir año, la loca del 12, ¿qué le dijeron a la falda? Ya está publicando tonterías en el grupo de Facebook, ¿sí? Echa mi tote, mi dacta, Cristi Navas, ¿qué pasó con ella? Cristi, no, pues ya chameando con su rol, acuérdense que Cristi Navas es DJ, ¿no? Ya, de hecho anda ahí en, tirando rol, ¿no? Por varios municipios acá, preciosa, hermosa todavía aún. Lale, te dice que es la patrona porque quiere con tus huesos, no, no, para nada, no, viejo, ya saben ustedes, ya tiro mi tote para acá, que yo tengo novia en estos momentos. Donnarumma se une, es un one season wonder, maravilla de la temporada, sí, de hecho, sí, tuvo mucho que ver, ¿no? Aquella copa que ganaron, yo creo que la primera temporada y parte de la segunda con el París fue buena, ya después, pum, para abajo. En serio, pondrían a Keylor, Yumas, ahorita en lugar de Donnarumma, yo creo que sí, viejo, ahorita. Dice, dice, Doug, vistas que América busca un jugador del Liverpool, sí, Tiago, Tiago Alcántara, de hecho el representante, dicen que anduvo platicando ahí con la gente de la América, pero eso es en dado caso que Fidalgo fuera a salir, que yo digo que sí va a salir, ahorita Fidalgo trata de no mencionar mucho porque está concentrado, ¿no? Con la próxima liguilla, con el torneo este, te digo que Fidalgo sale, pero no sé, Tiago Alcántara, ¿cuántos tiene? 32, tiene 33 años. Rosalba, Keylor, lesiones romáticas, nada, José Antonio, ojalá que hoy no gane el Inter, vayame porque son capaces de echarle una, ¿una qué? El último mensaje siempre, el último comentario siempre se tarda en leer, ahí está, una mano, la con cacá, pero ojalá el campeón sea o el América o el Pachuca, es que veis, creo que va a salir, entre América y el Pachuca, viejo. Edgar Haurig, desde la salida de Iniesta y Xavi, el Barcelona Messi ya no volvió a jugar una Champions League, y no ha vuelto a regalarle un Balón de Oro, esta dice, ya que los argentinos no aceptan. Alégales, alégales, el otro me encontró un buen video, lástima que no lo pude reaccionar. José Martín, recuerda los, atrás de Keylor en el Real Madrid, creo que es mala racha del francés. Netflix, a Donnarumma le afectó irse a Francia, aunque la gente tiene la percepción que la liga francesa es buena, pero no, para nada es buena. Yo, son cuatro ligas grandes en Europa, ¿no? La italiana, la española, Premier League, y la Bundesliga. Yo pongo abajo de esas cuatro ligas, yo pongo a la liga de Países Bajos. Y si me apuran, pongo la de Portugal. No, no es cierto, yo creo que ahí sí metería tal vez a la francesa, pero no, no están entre las primeras cinco. Onde me quedé, Daniel Herrera, lo de Thiago, no creo, ya se perdió 70 partidos de lesión. Lo que vi es que decían que no es Thiago, que sondean a Orbalain o Luis Chávez. Neta. Al Chile. No, ojalá no, están repatriando, ojalá no, la verdad. Daniel, a pesar de que los equipos de Centroamérica tienen un filtro pregada con la Conca Champions, que es la Conca Champions Centroamérica, la Sonaja, su nivel no alcanza para hacer dignas actuaciones. Exactamente, viejo Edu Chávez, es que, ah, ah, que hace mucho aire y el balón era demasiado redondo. Rosalba, muchos pensamos que el partido de Monterrey va a estar amañado, desgraciadamente, sí, Rosalba. Yosene Ríos, saludos, Dactar, desde Ciudad de México. Chilanguito, ricos, chilanguito, chilanguito, ricos, ¿saben? Te la volaste. Vamos a ver si hay otro mensaje, ya no volvió a entrar ninguno. El que se va, dice, es Henry a Arabia. Esperemos que no, ojalá y no, la neta. Ni a Estados Unidos, nada, creo que Henry está bien ahorita en el América, yo creo que, es que aquí, ahorita, la neta el Chile. ¿En qué línea América ocuparía un jugador ahorita? Un refuerzo. Por cierto, doctor, la América ya le avisó a Emilio Lara de que pase lo que pase, ya no entra en planes para el próximo turno. Bien ganado, se lo ganó, por perder piso, por cuñetas, por tonto, mal guiado, mal líder, por parte de su señor padre, ¿no? Tenían un buen jugador ahí, y no digo solamente para la América, sino para un futuro en selección mexicana, pero perdió el piso totalmente, como ha sucedido con jugadores, algunos de la América, con jugadores de Chivas, de Cruz, o de todos, ¿no? Están perdiendo demasiado rápido la cabeza. Arturo dice, hola, Dacta, buenas tardes, algo fuera de tema, con todo respeto, te comento que el rancio sigue, sigue fue a su línea, sin embargo, tú abandonaste al seguirlo reaccionando, era parte de tu show. El rancio sigue fue, nadie lo reacciona, viejo, no solamente yo lo dejé de reaccionar, el único que lo reaccionaba, era el chavo ruqueando, y ni siquiera él lo reacciona, y ya lo volví a reaccionar, y no sé, a lo mejor se te pasó ese video, pero, el rancio, cierto, fue el que empezó todo este desmadre, pero, ya nadie lo volvió a reaccionar. ¿Crees que deberían hacer dos torneos en CONCACAF, uno para Norteamérica, y otro para Centroamérica, y al final los campeones en frente, sería muy buena idea, Daniel, te estás chingando buenas promos, porque, Cristo bendito, qué buena idea acabas de tener, como el partido va empezando el segundo tiempo, José Madero va 0-0, global 5-0, favor de Pechuga, como todos sabemos, pero bueno, en este momento está por arrancar la segunda mitad, y vamos a ver si esto se pone bueno, interesante, ojalá Heredia no meta un gol, para que se ponga sabroso en el asunto. Luis Chávez, George Lines, escucha para la América, dice, una paloma, bendito Dios que Emilio Lara va a salir, dice Norris Nerflin, el club de Peña se fue a jugar al fútbol de Siria, qué buen representante tiene, que lo pone a jugar en lugares donde le pagan mejor que cualquier club de expansión, cuando jugó en El Salvador le pagan buena feria, por ahí hay un video donde le pagan muy buen dinero, le pagan a Peña, Ove Mejía, hola ya casi remonta Heredia, tal vez en 10 años lo harán, Ove Mejía es tico, no es promedio, no lo van a atacar, Antonio Euta, la Rorri se oye para nada, no viejo, no le alcanza, no, al Chile no le alcanza a la América, no, más fácil que traiga a Thiago Alcántara, no, la Rorri está fuera de, de la alcance a la América, sinceramente. Saludos, que mal pachuca, no le meten galletas, bueno, ya entró, ya entró la Chofis, ya entró la Chofis, entró 11, ya un cambio más ofensivo, y gol, gol del pachuca, morros, minuto 1, minuto 46, prácticamente, pues, el pachuca ya notó su primer gol, estamos 6 goles a 0, estamos a un gol del nuevo CR7, bien, pues, ya el pachuca entró con ganas en el segundo tiempo, dijeron, qué chingota pasando aquí, cómo es posible que estemos empatando 0-0 contra, le dieron el primer partido, en el primer tiempo, así que el pachuca, ya se pone al frente, un gol por cero. Chilanguito, Rico, sabe, los de Fox, entrevistaron, terminó el partido, Henry le preguntaron, por qué no ha firmado con el AME, y le dio un, no, ya firmó, de hecho, él dijo en una, en una entrevista, que estaba muy contento, porque llegaba a un acuerdo, con sus representantes y todo, y que había firmado, ya que opinas de eliminación de tigres, ah, pues, vergüenza total, viejo, los tigritos, no son tigres, son tigritos, viejo, muchísimas gracias, Plástica, por tu donación, mi DAC, deja una, para su auditorio, la operación de Valeria, y para un cafecito, no, muchas gracias, viejo, muchísimas gracias, por tu donación, bien, machino, muchas gracias, Dacta, ¿tú crees que el error estuvo a nivel para ser profesional? No me lo van a creer, y lo digo de verdad, claro que lo tuvo, viejo, de hecho, cuando a mí me llevaron a probarme con el Atlas, la Rolls estuvo en ese grupillo, pero lo que pasa de la Rolls, háganme cuenta que es como la Chofis, estaba un poco pasado de peso, este, pero era el más ligero de toda la bola, era el más ligero de todo el equipo, era una bala, y además cuando se tenía que poner portero, no era un jugador muy alto, pero cuando había que cumplir la portería, porque el puñata llegaba crudo, este, lo hacía muy bien, era muy bueno porteriano, pero él, de, de, de 10, de 9 y medio, 9 falso, por ahí lo hacía muy bien, la verdad, ya van a meter los goles, ya van a meter golas Super Chofis, Arturo Izquierdo, gracias por la aclaración, ojalá sigas siendo auténtico, como cuando te seguí por primera vez por este medio, saludos cordiales, muchísimas gracias Arturo, muchísimas, muchísimas gracias, Netflix, Netflix, no, como es posible, eso dijeron que el herediano ganaba, porque Pachuca manda, mándenme ese, ese video viejo, por Instagram, OVMG, así que de afuera Monterrey, ya sería un fracaso, por supuesto que sí viejo, gol de Pachuca, le rompió el herediano, cuidado, casi otro gol de Pachuca, ¿quién la tapó? Pues Rondón anda metiendo gol, Aldo Ramírez, salud doctor, desde Oregon, y cálmense con mis tigres, oh, te dejo de seguir, no, no Aldo, enójate con tus tigres, no te enojes conmigo, viejo, por Filuna y Rancho, ¿por qué tiene todas las banderas de fútbol mexicano, o es puro show, es puro show viejo, le hacía falta el de Juárez y de Cholos, creo, todas las banderines los tenía, y varias camisetas, Andy Percunción, que es estado de la contratación de Thiago Alcántar, pues vino representantes, pero eso solamente se va a dar, primero, no sé, obviamente no sé qué números hablaron, ni nada por el estilo, pero eso solamente va a ser si Fidalgo sale, ¿a ti te tocó cuando estaba guardado el paredero, cuando yo jugaba en Atlas, él estaba ahí? No, no, no estaba todavía guardado, a mí me tocó lo de Rafa, lo de Juan Pablo Rodríguez, Lozorno, Lavallén, Cabuto, ¿quién más por ahí? El otro jugador, este Márquez, esos son los que me tocaban a mí. Gamamuta, saludos, Miracta, después de Aportemo Blanco, ¿cuál es tu top 3 de delanteros de la sección mexicana? Para mí son Jared Borghetti, Chicharito, Hernández, no sé si sacar a Uribe, ¿por qué nos dio la oro? ¿Y dónde dejamos a Luis Hernández? Luis Hernández fueron cuatro goles en un mundial, que no se nos olvide eso, y era puro corazón, era un guerrero inalcanzable, no sé, hay que meter a Luis Hernández ahí, en su página, la goleada es uno de México, qué raro, ya pusieron triste a los heredianos, el rancio odia a mi chorro, dice una paloma, Netflix Tigre es más chico que Columbus Cube, hoy sí, hoy sí, José Antonio, ya me imagino los promedios, que perdimos por el estadio, perdimos por la altura, perdimos porque no juego el jugador, perdimos por el piquelto, mirá, Omar TV, llegará la patrona antes que acabe el partido, mi mamá no puede venir, mi mamá está tomando café ahorita, está ocupada, es sacarme mi Dactar, es sacarme, no entendí, Roberto Flores, y ahora le ganó a San Luis en los 10 minutos que faltaron por jugar por el apagón, José Antonio Morales, Dactar, conociste a César Andrada, no los conocí de conocer a nadie, me tocó jugar como tipo interescuadra con ellos, y no era todo el tiempo, nos utilizaban, nos agarraban para entrenar, pero sí me tocó, sí me tocó, de hecho, cuando se miraba a Rafa Márquez, yo lo miraba muy alto, no, 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 no es muy alto, y Juan Pia es una miniatura, y bueno, no estuvo mucho tiempo, estuvo seis meses nada más, ya después tuve el accidente, Herediano, el equipo que nació grande, pero de las grandes goleadas, que le meten, cuidado, que tenemos, 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 nada, la fantástica, no puso en su página, goleada, te leí, buenas tardes, doctor, buenas tardes, Tommy, 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 qué ondas, de los primeros, que me acuerdo, suscriptores, que tenemos por acá, Fernando el Matador, quedó campeón de goleada, en la Copa América, 97, con cinco o seis goles, le metió dos a Colombia, le metió dos a Brasil, le metió un penal a Costa Rica, metió un gol más, creo que fue, pues ya por el tercer lugar, no recuerdo si fue contra Perú, o Chile, que fue el gol que más festejó, curiosamente, creo que sí, fueron seis goles, y quedó campeón de goleada, junto con Ronaldo, el fenómeno, si le fallé, ahí me lo mitotean ustedes, el Matador campeón, ya te leí, quién viene más fuerte, América Pachuca, los dos vienen, bueno, ahorita con lo que estamos viendo, viejo, el América, yo esperaba más de Pachuca, esperaba más, pero también esperaba que el Herediano, diera un partido como lo está haciendo, un poquito honroso el asunto, perdimos porque no ganamos, está buena, perdimos porque no ganamos, cercano, ya estoy como, ah, ok, perfecto, Aldo, ya me había, espantado, Itzel, como van, ya van dando el Pachuca, Itzel, 1 a 0, el minuto 1, el segundo tiempo, luego luego cayó el gol, y ya Herediano, pues ya, ya ahorita ya parece que las dio, porque no, ya pasaron la línea, no, ya pasaron la línea de 5, y ahí van a perder el balón de Cincho, ahí lo van a perder, ahí lo van a perder, no, no lo perdieron, el Pachuca subió, prende el modo, gol de Pachuca del siglo XX, a ver, supuestamente estoy más adelantado que ustedes, y hasta ahorita no ha quedado ningún gol, Aguas, Aguas, ah, yo pensé que le iban a expulsar, Rafa Pineda, mi acto atacó a esos delanteros mexicanos, olvidó el Fondo Mexicano, Jair García Pedro, Pineda, Everaldo Bejines, Emilio Mora, Pablo César Chávez, el tilón, Chuy Mendoza, Nacho Vázquez, pues no son olvidados, yo me acuerdo de ellos, fueron los que me tocaron a mí, sobre todo, te faltó por ahí también el, Gonzalo Napoli, quien otro por ahí, Nerfri, falta ver desde que, a ver, falta ver desde que año le pusieron ese mote del equipo que nació, fue en los 60, 50 finales de los 50, principio de los 60, tuvieron un tour por Asia, por Europa, por Sudamérica, tuvieron partidos amistosos, fueron varios meses que estuvieron por allá, y ganaron unos, perdieron otros, y de ahí, viene el de las grandes jornadas internacionales, de ahí viene el apodo pedoro que tiene, ah, el Chuy Goralde, que después, después, a ver, él había sido el último goleador mexicano que tuvimos, cuando él estaba en Pumas, después, ya fue, el Preititos, y después ya fue Alan Pulido, y después Henry, pero sí, él había sido los últimos, el Quiroquivo, les dimos más peleas, José Antonio, cómo era el inmortal, como que nos faltó lo que nos sobró, está buena esa, Jesús Golalde, saludo, unidacta, saludo, José Traveller, Francisco Sornio, tengo un amigo argentino, y hace rato se tropezó, él mismo dijo, e penal para Messi, Héctor Torre, Jesús Solalde, Vicente Nieto, ah, Vicente Nieto, lo recuerdo, cierto, Jesús Solalde, por ahí se me está escapando otro goleador, Zapriza, la Juelense, también hicieron giras internacionales, pero no se pusieron nombres, es que parece que las victorias que tuvo el herediano, fueron contra equipos importantes, en su momento, no, Edu Santa López, Salud desde Nicaragua, pregunta, ¿a qué se denombre el Dactar por curiosidad? Lo he contado muchas veces, si quieren que lo cuenten, me lo hacen saber, pero, ya tengo como, 6, 7 años ya con ese apodo, o sea, ni siquiera tenía el canal todavía, dicen que los tickets más baratos, el Inter de Miami, contrariedad, valen 10 mil, sí, de hecho, en Reventa, estaban, por ahí dijeron que estaba uno en, ¿qué? casi 60 mil bolas, May, 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 dicen Mr. May, Héctor Torres, Jesús Mendoza, buena actuación, los panamericanos de Winnipeg, y si es cierto, me acuerdo también que, el Tamirano, golazo que se aventó, no sé si fue contra Brasil, o contra Argentina, no recuerdo bien, el más caro, 70 mil, chale, anda lejos, con esa fea te haces un, otra vacaciones a Europa, una, bueno, no sé si a Europa, nunca viaja a Europa, no sé si se gasta tanto, si no, sin hecho fácil, te haces un fiestón, con banda, Fernando, te vas, es porque tuvo varias relaciones, pero todas acaban sus amigos, sí, aunque estuvo de mal, lo de varias relaciones, pero sí, fue por algo así, siempre fracasaban en el amor, y a mí me hablaban, para pedirme consejos, y quedó ese apodo, porque al Dr. García, al Dr. García, por eso le pusieron el Dr. el Dr. del amor, ah, pues algo muy similar, pasó conmigo, quien paga esa lana por un boleto, es porque tiene aro, dice Roberto, y ellos pueden hacer lo que quieran, con su feria, no, qué pasó con la Chofis, va siendo, no va lesionado, porque va corriendo, 70 mil barrios pagaría, por ver a un simple mortal, dice Emanuel, con 70 mil, voy de vacaciones a Costa Rica, y te sobra, Costa Rica no es caro, de hecho viajar a Centroamérica, no es caro, no es caro, ni viajar a Sudamérica, a Perú, viaje redondo, salen 24 bolas, desde mi rancho, Martí Dó le decía, el doctor de los divorcios, sí, algo así yo también conmigo, a ver cómo me dijo, algo fue en teco, si dar 86, Dr. porque es que sus comentaristas, como Remel, lo tienen ahí, a pesar de que dicen, como la última que dijo, que Rudier era como, se pasó de lanza, lo que pasa es que ahorita, este, no quiero entrar en ese tema, morro, no quiero entrar en ese tema, porque de verdad, tengo un pensamiento muy diferente, que a alguien le podría afectar, entonces trato de cuidarme, en algún momento, podemos hablar, en algún en vivo, en mi otro canal, que ya no está monetizando, por el momento, pero podemos tocar, todos esos temas, ya les puedo decir, lo que yo llevo a pensar, de eso, cuidado, Pachuca, Rondón, gol de Pachuca, gol de Rondón, minuto 58, 2 a 0, y tenemos, morro, hasta ahorita, el nuevo CR7, nueva carrilla, nueva carreta, esto se va a poner bien machino, ojalá quede así el partido, para que quede así, el CR7, gol de Pachuca, lo que estamos esperando, si Roberto Flores, el matagigantes, Papachuca está ganando, ya 7-0 global, Superman, ya tenemos el nuevo CR7, Efra, Salomón Rondón, el nombre que les va a dar, que les va a dar, bueno, ahorita lo leo bien, porque no, el último comentario, no se lee bien, pero bien, el nombre que les va a quedar, en sus pesadillas, así es, Manuel Posaz, el equipo que nació grande, Cristóbal Vázquez, ya cayó el segundo, ya que queda así, moro, la neta el Chile, que quede el CR7, pues, Egoplástica, mi doctor vino, a mi ciudad, un primo Tico, que tengo, le escribí para conocerlo, me respondió que sí, después me deja en visto, así son los problemas, que es algo, neta, te dejó en visto, pero es tu primo, el equipo que nació grande, dice Marcos Cervantes, no da CR8, bueno, no, no, esperemos que así quede, yo quiero, así otro nuevo CR7, se escucha bien, pues CR7, seleccionó la Chófis, y yo que quería que me tirara su gol, Guerrero Águila Gol, salió, lastimado a la Chófis, mexicano, cómo lleva el marcador, 2-0, ahorita, Grando Pachuca, global CR7, así de fácil, así de sencillo, y así de práctico, 176 personas conectadas, morros, wow, bueno, eso me pasa por la Doria, bajamos a 169, que no puede llevar a extranjero, nosotros sacamos mejor talento joven, CR7, bueno, puede ser ahí un más cuatro, alcanza el tiempo, para hacer otro más cuatro, Netflix, ¿a poco la Chófis aún juega? Iba entrando y ya se lesionó, lo vi gordillo, otra vez, lo vi pesadillo de peso, José Antonio Morales, la anécdota que cuenta Martín Oles, que regresando de Chiapas en el avión, un pasajero se sintió mal, gritaron un doctor, y Martín Oles, salió Luis García, y por poco tenemos pacientes, digo, Plásticas, mi tío se casó con una tía tica, pero no por la, pero no lo conocía a mi primo, Robert Centeno, ¿para qué quieres solo 7? Ok, estoy mal, pues estoy mal, puñeta yo, ok, vamos a ver CR7, CR, a ver qué tanto queda, pues, solo siento por el PIT, sí, ya se dice, se nos olvida, ¿no?, que está un técnico mexicano ahí, Daniel Herrera, unos decían que imagínense un resultado, cifras, dice Daniel, penal a favor de Herediano, oh, sí, cierto, ve, todo el mitoto aquí, no había visto, luego tengo dos camaradas argentinos, que juegan conmigo en la reta de fútbol, siete, son otro pedo de sus compas, saludos a tus compas, entonces viejo, la chica oficialía con sus dos asistencias, penal a favor del Herediano, ah, pero cuando le ganaba al Toluca, los chicos lo acababan al PIT, los chicos que alababan, ah, sí, claro, obis, y ya decían que, que ya para qué jugaban el torneo, que mejor le dieran ya la copa de la Conca Champion, y que le dieran el Mundial del Club, pues, hablaron de más, hablaron de tiempo, y no me echamos tu bicicleta, este rey, y todo después, aquí tenemos un posible siete menos uno, a ver, se prepara, tira el espejazo, agarra vuelo, dispara, gol, ¿qué fue? fue la palenca, no fue la palenca, pero bueno, y fue el gol mexicano, gol mexicano, no sé si es cierto, gol de Rubio, ese Nicolta es un trocote, como juega en primera división, gol, gol, Sabas, ven, aguas, aguas, que se relaje Pachuca, porque le empata a Herediano, y pierde el partido de vuelta contra la América, y quedó demostrado, de que lo del Toluca fue un accidente, o no, o fue un accidente, o realmente fue planeado así por el Toluca, por eso, con más razón, lo del Toluquita, porque ahorita lo tenemos de líder, viejo, lo tenemos de líder, ahorita en el Fue Mexicano, Golden Mexicano, dice Daniel, así es viejo, Efre, Dak, los demás canales, te copiaron el Tredorito después, el Tredorito después ya existía desde antes, no, pero, creo yo que fui el primero que lo metí a los, al, al canal, y de ahí pues ya empezaron los demás, que no está patentado en el caso, unos que me hayan copiado, simplemente, dijeron, no, pues este voy a hacer esto, lo voy a hacer yo, a ver si me pega, no lo veo, si fue como tipo copiar, a mí me hace sentir bien, de verdad, no me da coraje, algunos sí les da coraje por mí, pero no, chingón, qué curado, no, qué curado que les pegue, y que les vaya bien, pero sí, en esto, fui el primero, eh, ya supiste que la final de la Conca Champions, va a ser en Estados Unidos, aunque sea entre equipo, neta, qué madre José Traver, está bueno mi tote, güey, puede decir cómo van, si van ganando el Pachuca, dos goles a uno, minuto 64, lo va al 7 a 1, teníamos CR7, ahorita tenemos 7 menos 1, CR7, 7 menos 1, pero van ganando Pachuca, un gol más del Herediano, y esto se pone bueno, porque Pachuca, como les dije ahorita, estaría perdiendo el partido de vuelta, contra el América, en las semifinales, entonces, no le comina Pachuca a este marcador, necesitaría matar, deportivamente hablando, ¿no? Cuando me quedé, Rondón le puso un parado, eh, cuidado que, que este es rapidísimo, dice Manuel Nerfis, él ganó el planteamiento del Pity, ese día, el director que dijo, el Toluca se confiaron, hicieron cambios, y así aprovechó a meter, un jugador ofensivo, Rafa Pineda, bueno, Keco 7, yo conocía esa expresión, de toma chango tu banana, yo de hecho, la cambié banana por bicicleta, precisamente, para que algunas personas, no se fueran a incomodar, yo digo, toma chango tu bicicleta, ahora se dice, que la nación de Toluca, es la, con el chef apeneado, el Dak, si Dr. Foxport, lo acaba de publicar, su perra vida, te digo, más coraje, más coraje, me da un, a nivel contrario, saludos, Dr. ¿qué opinas de que los regios, les gusta ponerse un tapete? Ahorita lo hablé, ahorita vamos a transmitir, también el de Monterrey, contra, contra Inter, ahí voy a decir todo, voy a sacar todo esto, que traigo, contra los regios promedios, porque realmente, ahorita, dan pena, dan vergüenza, parece, bueno, no voy a decir nada, ahorita saco todo mi foa, que el mexicano, nos hizo pelder, ahora me estoy quemando por un cigarro, son talentos los Herediano, que el Chaca queda de último hombre, ¿cuánto van de Boss Game? Va Pachuca, dos, Herediano, uno minuto, sesenta y cinco, global, siete goles, a uno, José Antonio Morales, ese dato de la final, en el suelo gringo, más falso que Millete de tres pesos, pero será un partido, en el estadio, el mejor posicionado que llegue a la final, Fernando, no manches, hay seiscientos setenta conectados, pensé que no iba a haber, yo pensé que iba a haber gente, sobre todo por la hora, el partido del otro va a ser más bueno, y de repente, cuando el otro nadie se conecta, Ángel Hernández, en la narración tica, tienen imágenes de feminil, neta, Emanuel, tranquilo, se le va a subir la sal, y se me va a subir el azúcar, no, se me baja el azúcar, se me sube la sal, el aceite, ¿qué cociente será por las bicicletas de ananas? No sé, un día se me ocurrió decirlo de bicicletas, pero no, ya se me quedó, Master 88, los costarricenses dirán, que ellos son cinco millones de personas, Netflix, la final de la Champions Cup, será un solo partido, ah, si eso sí supe, que era un solo partido, siempre va a ser en Gringolandia, bueno, eso es nuevo, lo que yo supe, es que iba a ser, obviamente, el mejor oposicional, que más victorias tuvo, ahorita me están tirando a mi tote de eso, que yo no sabía, o dice Master, le echarán la culpa al árbitro, a alguien le van a echar la culpa, eso es de cincho, eso es de rigor, eso es de regla, eso es de corto, indirecto, y fácil, y sencillo, pero sí, a alguien le van a echar la culpa, minuto 66, que hace ese Pachuca, sigue ganando dos goles a uno, al herediano, qué pex, se atoraron aquí los mensajes, ahí está, juega, 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 no puede ser, maldita sea, no puede ser, Javier, Ángel Hernández, que Pachuca juega con extranjero, ah sí, ahorita no vi con cuánto extranjero brincó a la cancha, digo, por si empiezan con esa jalada, el Pachuca infla los precios de sus jugadores, ahora lo hacen, antes no lo hacían tanto, por eso es que no estamos viendo ya tantos jugadores de Pachuca, que están saliendo a Europa, de hecho, por Sánchez, Chapitos y Sánchez, creo que están pidiendo 10 millones, 10 millones de euros, 10 millones de euros están pidiendo por él, los directivos de Conca, Chafa, quieren ahora todos los partidos, los quieren jugar en Estados Unidos, todo, ahora te van a querer la final de foro mexicano en Estados Unidos, y como la Federación Mexicana le vale madre, van a aceptar, Omar Morales, perdón, Dac puede repetir, el marcador se atrabó en internet, Pachuca 2, Herediano 1, Global 7 goles a 1, minuto 68, Omar Morales, José Antonio, que no será, en gringo dicen que, eso porque había una laguna, en el reglamento, decían la Conca, ya, se reserva el lugar de la, ah ok, que co, 7 que los aficionados también son extranjeros, bueno, no, ahí si va el colmo viejo, Daniel Herrera Pachuca, juega con extranjeros, y un extranjero mexicano, metido al penal, le agredieron, oh, si salen con eso, y lo reacciono mañana, tengo que hacerse comentario, ya regresé, dice Alma, ¿de qué te perdiste? pues de que va Pachuca, 2, Herediano 1, Global 7-1, teníamos el CR7 en nuestras manos, el nuevo CR7, y valió Wilson, tenía que meter gol en el Herediano, ahora quieren igualar, marcado 9-2, es cierto, ya estoy, de la Liga MX, en los Estados Unidos, una totalmente zarra, Juan Carlos, Gómez, saludos, viejo, Netflix, y también Miami FC, jugará contra el ganador de Libertadores, sí o sí, de hecho ya lo tienen programado, ganen o no ganen a Conca Champions, y habían dicho que era el ganador de la Conca Champions, contra el ganador de Libertadores, eso es lo que dijeron, pero como ya vieron que el Inter no trae mucho para ganar la Conca Champions, ¿por qué dijeron? no, bueno, podemos hacer eso, no, tenemos que cambiar la política, reglamento, tenemos que decir, como es algo inventado, o vamos a inventar la nueva manera de hacer jugar a Messi y esos partidos, moros, tenemos 199 personas conectadas, y 180 de la, y si no es mucho la afectación que puede tener en su tiempo y en su manita, por favor, ven en la y compártanlo, se lo vamos a agradecer, bien, en Chimachín, penal, 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 tenemos penal a favor del Pachuca, y hay un desmadre aquí en la cerrada, no sé qué pasó, Midak, tal cual, esos tres jugadores mexicanos que pintaban para ser crack, y perdieron, Giovanni dos Santos, Marco Fabián, Giovanni, Giovanni pintaba más para convertirse en un buen jugador, de hecho, llegó a tener un buen, un buen prime, o prime se podría decir, y después, pues, vale a MLS y vale un mar de todo, penal, 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 le sigue inventando torneos al pechito, y le van a seguir inventando, van a sacar el mayor juego posible, ¿cuánto les gusta para que todavía juegue Messi? ¿Un año, año y medio más todavía? A nivel contrario, saludos, doctor, ¿qué opinas de que los Reyes, yo les gusta ponerse, de hecho, ya lo contesté ahorita, y ahorita, terminando ese partido, nos vamos a transmitir minuto a minuto de ese, y ahí voy a sacar todo lo que trago aquí a todo lado de mi tronco en pecho, que lo dije al principio, pero no había tanta gente conectada, así que ahorita tiramos a mitote, Javier Campos, el Inter jugará, sí o sí, el Mundial de Clubes, 2025 en Estados Unidos, ya que de no ganar la Conca de Champions, dará lugar al que queda la Liga sede, Itzel salió que Estados Unidos ganó una demanda, porque querían partidos de la Liga Española en Estados Unidos, parece que ya se va a poder tamar, pues es hoy diciembre, a ver, vamos a salvar, van a checar a ver si fue penal o penal, no he podido ver la repetición, estoy aquí con ustedes, pero a ver, aquí está la repetición, vamos a ver si fue penal o no, a ver, ahorita les digo yo aquí, la neta del Chile, no es penal esa madre, bueno, para mí no es penal, es hombro con hombro según yo, bueno, primero te pone la mano, no sé, yo creo que va a quedar a juicio del árbitro, para mí no es penal, pero bueno, ¿dónde me quedé? ¿qué colgador de hibertadores contra alguien de la Rosa a veces? ¿dónde más? Valvar, 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 Fernando, recuerdo que Champions donde Giovanni entraba antes que Messi, ese día, Dos Santos hizo un golazo, penal, 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 ¿qué jugó leyenda ha tenido el Pachuca que recuerdes? ¿leyenda mexicano o extranjero? ¿leyenda calero? Calero, porque Glaria, cierto, le dio un gol del primer título, pero después ya se apagó Glaria, entonces yo creo que yo creo que Calero, Mosqueda, no hay penal, les dije, no era penal, sáquese la chingada, dice el árbitro, y están festejando los del herediano, los aficionados del herediano están festejando el no penal, su perra vida, lo festejaron como si hubiera sido gol, wow, re wow, impresionante, Pablo Hernán Gómez, él es leyenda por lo que sucedió, más que nada, por lo que sucedió, yo creo que por ahí, Lorenzo Sáenz, con la dupla que hizo con Hernán Merfon, por ahí años 93, 94, 95, 96, hicieron más cosas por el Pachuca, cierto, Pablo Hernán también como Glaria, tuvo mucho que ver en ese título, pero él es más recordado, desgraciadamente, por lo que sucedió, es verdad que se va al San Diego, la MLS, pues todos sabíamos que iba a caer la MLS, pero no sabía semitote, Bacanora, aquí tengo Bacanora, tengo dos botellitas, Bacanora, le metimos gol a Pachuca, madre, tenemos nivel, jugamos taco a taco, caballero, caballero, se podría decir, sí, qué está pasando, Dacta, qué está pasando, una chingada mosca, que no me deja en paz aquí, Luis, Dacta, los ricos, los chicos, del estadio, sí, lo que estoy diciendo, están festejando el no penal, todos se levantaron, y cae, chingada, que vamos a amarnos, madre, increíble, no fue penal, Chivita, y el Chaco, el Chaco, yo creo que de ahí, ¿no?, de aquella generación podrían sacar, podríamos sacar a varios, Chitiba, Rafa Pineda, Dacta, del Tridente, que le teníamos mucha esperanza para el Mundial de Catar, ¿quién crees que actualmente, Tecatito Corona, a ver, Dacta, del Tridente, que teníamos mucha esperanza para el Mundial de Catar, ¿quién crees que esté peor actualmente, Tecatito, Raúl, los tres, la neta, el Chile, los tres, Alma, creo que hay nueva copa desbloqueada para los primeros de la copa, no es penal, y esa es una de las más festejadas, Alma, es lo peor del caso, César Sánchez, apenas me voy llegando, pero dejándola, muchas gracias, César, minutos 74, Pachuca sigue ganando dos goles a uno, global, siete goles a uno, Javier Campos, Pablo Hernán, fue parte del Pachuca, que ganó el primer título, en la primera azul, por eso se le recuerda, sí, claro, estuvo, Hernán, Glaría, ¿quién estaba el portero? Su parra vida, se me olvidó, ¿quién era el portero? Estaba Gabriel de Anda, Caballero, Galindo, no, Galindo no estaba, o sí, no recuerdo, la copa no fue penal, Jesús Miguel, Dactar, viste que Hugo Sánchez, podría volver a dirigir un equipo, ¿cómo viviste su etapa? ¿Cómo viviste su etapa con el tri? Mala, mala, para mí, el mejor jugador que ha tenido México en toda su historia, pero, no es buen entrenador, para mí nunca fue buen entrenador, por más que me saquen el bicampeonato, todos sabemos a quién le deben ese bicampeonato, ¿no? Pero no, como entrenador malo, malísimo, de hecho, Calero, Javier Campo, dice Calero, ah, México debe llevar varios de las 23 para el Mundial, esperemos que así sea imposible, ya para Herediano remontar esa losa pesada, ya no es más que un partido meramente de trámite para ellos, adiós Herediano, dice Rafael Moreno, Superman, dice, es verdad, perhaps Tecatito Corona, no está la convocatoria de Monterrey para el juego de hoy, no, es que Tecatito, después de la lesión no fue el mismo, fue la tía de Peroné, Y fue una lesión muy, muy, muy delicada, ya no juegas igual, tu nivel baja, subes de peso, la desconfianza está, cada vez que vas a buscar un balón, que va a haber una fricción con un jugador, lo de Tecatito fue más por la lesión, pero Tecatito estaba en muy buen nivel, ahora llega a muy buen nivel a Catar, Calero, Chetiba y Chaco, dice Marcos Cervantes, pisó Fernando, Hugo Sánchez, es como Zidane, tiene más títulos de los merecidos, Ándale, exacto, Chaco es ídolo en Pachuca, es más ídolo en Pachuca, que en Cruz Azul, yo también pienso lo mismo, Superman, a nivel contra la salud, doctor, tu opinión de que los regios, van cuatro veces, pregunta Aníbal, ya lo dije al principio, pero ahorita voy a terminar la transmisión, y voy a empezar el de Monterrey, y ahí voy a sacar todo mi juego, doctor, topas de la acción de Congo, tiene más jugadores en Europa que México, hasta creo que esos llegan a un quinto partido, ¿sí? es que ¿qué vamos a decir? y cada vez tenemos menos, cada vez repatriamos más, y cada vez los dan más caro de aquí, es más, va a haber que a poco vamos a regresar a aquellos momentos de los 90, principios de los 2000, que uno o ni un jugador teníamos en Europa, así, a esos grados vamos a llegar, que ya bailó Bernardo a las pocas para el día, ¿no? dice Keiko, ¿da para ti qué opinas de que regrese la golpe a la selección? no, ya la golpe ya, lo que es la golpe, ojitos, la puente, ya, ya son, ya son entrenadores que ya, ya, ya no están para que estén ni en selección ni un club, la verdad, te catito casi la par de Carlos Velo, si no se hubiera lesionado, Hugo Sánchez fue muy ninguneado en España, cada vez que decía que estaba listo para, se burlaban bien, zarra, pues hasta aquí se burlaron, hasta yo me burlé, Alfredo Jiménez, Dac, debería ser, es tu, es tan pero, tienes un chingo material, es tan du pero, no entendí lo de tan du pero, ah, es tan du, ah, ok, ¿por qué Alfredo Jiménez? Luis Fer, Luis Fer, te me fuiste Luis Fer, un task, por Dios, ese, Nicolta es un troncote, por Dios, como titular, me da, antes de ese wey, César Sánchez, me da la imaginación que sería de nuestro fútbol sin corrupción en las fuerzas básicas, dame su opinión, viejo, la corrupción está desde siempre, ¿no? Hoy hay más pruebas, hoy está más fuerte el asunto, hoy está más bloqueado para que un jugador joven, este, llegue siquiera a las fuerzas básicas, hoy el puesto de visores ya no existe, ¿no? Que era donde se encontraban varios jugadores, a Mateo, en la cancha, en el barrio, en el llano, como se dice, yo creo que partimos desde ahí, los visores ya no existen, y ahora nos llenamos de representantes, este, de manager, y ahí fue donde se echó a perder todo. ¿DAC sabía que la Volpe tiene Potscat? Sí, sí sabía, de hecho lo veo, ya quieren fusionarme ese con la MX, pobre de ellos, dejo de darle MX. José Martín, qué fea forma de perder, cerrar en su estadio, en ese clásico, de ser conformista, debió con Tigres, se ve con Pachuca, Jesús Miguel Dactar, ¿crees que Santi Jiménez es el mejor jugador de la selección? No, para nada viejo. Ahorita, no tenemos buenos, no, no, la pregunta no es, quién es el mejor, sino quién es el menos peor, y yo creo que es Edson, para mí es Edson. La Volpe no se acuerda, la hora que van a, Luis Roble, yo digo que la final será América contra Miami, y otra vez le regalan el título a Messi, Daniel P, México deberá ser, estar siempre entre los 12 mejores del mundo, Dar, Dactar, así como vamos, se nos viene dos mega radículos, una Copa América y otro en el Mundial, Israel Vásquez, porque el sindicato de jugadores no hace nada para hacer valer sus derechos, Flavio Zamora, Juan Carlos Gómez, los ticos dirán, le compitieron en su casa a Pachuca, porque solo recibieron dos goles, viejo, festejaron ahorita el no penal, lo festejaron como un gol, se emocionaron de más, lo brincaron con los brazos arriba, dando gracias a los dioses del Olimpo, porque no les marcaron el verano en contra, chingas esas, Edson, a la hora buena, se apaga, si, por ti, vos es el menos peor, Fernando, las fuerzas básicas valieron desde que trajeron a Argentina y españoles como directores de las fuerzas básicas, sí, 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 pero de todas maneras, desde que desapareció el puesto de los visores, la visoría, de ahí valió cuenta de todo, creo que el mejor ejemplo es, mira, se me fue el nombre de la película esta, el Rudo del Curzi, y la serie de Club de Cuadremos, creo que ahí se explica todo, yo el que no la he visto, por Dios, que están haciendo, Dak, ¿quién crees que gane entre el Inter de Miami y Monterrey? Me gustaría que ganara Monterrey, pero creo que esta la gana el Inter, Dak, ¿cuánto ganas en YouTube por tus dos canales? El otro canal valió mal, me castigaron, hasta como dos meses me castigaron, y la feria esa que tenía acumulada se perdió, lo de cuánto gano, después lo voy a decir en un en vivo, que quiero hacer en el otro canal, aunque no esté monetizando en estos momentos, quiero hacer un video para explicarles, toda la historia de cómo se empezó el canal, pruebas que tengo yo ahí, no pruebas, tarado yo, evidencias del celular con el que grababa, los audífonos auriculares con los que grababa, todo, tarado la fregada, tengo algunas fotografías, luego les voy a avisar con tiempo, ya les platico cuánto, cuánto fue el primer pavo que tuve en YouTube, Todd Miguel, buena noche Dacta, ¿crees que la dio en el Miami para que? Sí, sí, no es un secreto, José Martín Superman, marcador de fines, cerrar el partido en casa contra América, así cerraría, si hay un empate por parte del Herediano, el partido de vuelta sería en el Azteca, si no soy Jimena entregado para el 2026, ¿quién pondrías? Almeida, me gusta Almeida para la selección, Matías Almeida, no Almada, Almeida, nunca me ha gustado Almada, a muchos de ustedes sí, lo entiendo y lo respeto, pero Almeida yo creo, nuevamente la prensa ticaria, ¿por qué lo castigaron al otro canal? No sé, mandé la apelación, ya me dio respuesta, y no se sabe, cuando pierdes la monetización, te castigan, siempre te dan el mismo estatus, no te explican el por qué, nunca me explicaron, ni en la apelación me explicaron, Dacta, si puedes tener un equipo en primera edición, ¿cómo se llamaría? ¿y qué colores usarías en un uniforme? Le llamaría como en el equipo en el que yo jugaba, cuando se fijó el Atlas aquí en su servidor, que se llamaba Deportivo Aces, y nuestros colores eran el azul cielo y el blanco, ¿quién utiliza esos colores? Marcos Cervantes da el problema del otro canal, ¿fue por algún strike? No, 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 no hubo strike, no hubo strike, nunca tuve copyright, es otro tema ya directamente de YouTube, por algún video que yo había subido yo antes, alguna imagen, por ahí fue el rollo, Dacta, ¿ha llorado por impotencia? Ya que ese YouTuber, Dacta, ¿has llorado por impotencia? A ver, no entendí ese que se llorado por impotencia. ¿Dónde me quedé? A ver, se me cerró aquí los comentarios, si no, disculpa. Vamos, el lomo, los colibrí, usaban esos colores, los colibrí, claro, los colibrí de Matamoros, Cuernavaca, azul y blanco, un equipo en San Luis, si mal no recuerdo, ah, pues era blanco, era azul con algunas estrellas, estaba muy feo, pero sí, Deportivo Oasis, se llamaba, primero se llamó Atlético Oasis, y los colores eran morado, negro y blanco, y después pasó, de hecho tengo una foto, a ver, la voy a buscar, tengo una foto ahí, verán, de los colores cuando éramos Atlético, Atlético Oasis, a ver, déjenme ver si la encuentro, moros, digo, si quieren que se las compartan, a ver, 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 a ver si lo, ah, yo dejo, eh, eh, hijo de la chingada, no creo que la voy a ver, bueno, ahorita la busco, y se las enseño en el otro, en el otro, como se dice, ya en el otro canal, porque si, ahí salgo con el pelo, de librito, de chingues esa, de librito, ah, no la hay, bueno, les prometo que en el otro amigo, se los voy a enseñar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, disculpa que me aceptaban, pero ya me intrigó, que les quería con, no, 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 no la hayan, eh, donde me quedé, apenas vamos llegando, pero dejándome la, muchas gracias, ay no, ya te leí, y qué puñetas, eh, azul y blanco, argentina, era más, ¿saben qué uniforme, le estábamos copiando, al de, que utilizó, Estados Unidos, en 1994, ya hizo el equipo, fue en 1995, ya estaba en la preparatoria, hay un video, donde la Volpe, humilla, tranea, y pisotea, Faiteson, hablando de fútbol, neta, estará mañana, estará mañana, esta conca champion, doctor, recuerdas el equipo, los colibríes, cómo se fregó la, claro que lo recuerdo, porque era el Celaya, era un equipo que yo no sé ya mucho, era el Celaya, ya lo compran, en, 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 en Cuernavaca, un piloto, algo así, que era dueño de un avión, no me recuerdo bien, me acuerdo que les pagaban, en efectivo, el capitán era Mauricio Gallaga, hay un video, donde le está pagando, así en efectivo, ese es un bien zarrado, creo que las cosas más, zarras que me tocó, era nuestro fútbol, la verdad, este, que otra pregunta, ya, es Tokio, no vamos a puntas, bueno, minuto 85, como morros, minuto 85, este, que raro, que raro, otra vez, no me están llegando los mensajes, no sé qué demora le movió otra vez, a ver, alguien manda un mensaje, no, ya no hay ningún otro mensaje, no hay otro comentario, no hay nada, o también aquí has atorado esta cosa, no sé qué está pasando, morros, no, ya no están entrando, aquí en la lab, se dejaron, se atoró ahí, el cuadro, no, que veo yo, aquí a la derecha, de los, de sus mensajes, por eso es que abrí mi celular, y parece que aquí, es exactamente lo mismo, entonces morros, yo ahorita, no les puedo comentar, no los puedo leer, porque no me están llegando, los comentarios, comentarios, pero yo les iba a decir que, minuto 86, 87, por ahí va a terminar la transmisión, para preparar el en vivo, del de Monterrey, contra Mayak, bien, entonces voy a terminar la transmisión, además de que les digo, no le veo el caso, no me están llegando los comentarios, no los estoy leyendo, y pues ese no es el chiste, entonces morros, nos vemos, unos 5, 10 minutos más, ya en el partido de Tigres, contra Tigres, puñetado, de Monterrey, contra Inter, y nos vemos por ahí, y ya tiramos el mitote, bien más chino, está bien, muy bien, entonces muchísimas gracias, a todos los que me acompañaron, en este en vivo, gracias a todos los, este, por sus donaciones, agradecería a Machine, de verdad, y pues, en 10 minutos más nos vemos, ok, bueno, si el video les dio a gusto, no me suscribí, se dedica a darle y compartir, en la descripción voy a estar dejando, enlace, si todavía voy a estar dejando, enlace en nuestro canal, y los enlaces en las redes sociales, pues, ahí nos vemos.